Esto es Comic Kikus. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikus. Este es nuestro episodio número 637 grabado el lunes 4 de septiembre del 2017. Comic Kikus es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a de SM medios a Tico Man. Así que estamos a 32 episodios del 69, 60, 60, 60, 90. Tenemos a Brito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Junius. Hola, Junius. Ahí está. Ahí me tienen el mío, Marmar, produciendo el show para todos ustedes. ¡Qué ondas maravilloso! Gracias a la masita de Behavior que ya me soltó el huevo. Y queremos agradecer a los productores ejecutivos que son los que hicieron posible que la masita de Behavior viniera hoy así toda secreta e imperial. Está bueno, está bueno. Yo me hubiera quedado calladito, babiando, viéndole y no hubiera podido decir nada. Así que... O sea que ella siente como que es hidrado. Bueno, se mete el cuartito secreto con los productores ejecutivos. O sea, que tiene manos y cabezas por todos lados. Ajá, que le sale otra cabeza y se baja una y sale otra otra. Se baja una y le salen dos. ¿Y sabes qué hace? Ella agarra esas cabezas por él. Ahí está. ¿Llegamos eventualmente? Llegamos. Agarra, le pega una cabeza y sale otra. Así que muchísimas gracias. Gracias a Iván de Dios Pérez, Carlos Díaz, León Ramón, Calixto Navarro González, Giselle Silva, Luis Ignacio Ballesteros, Oscar Macuado, el compadre Giko, Ichiro y Robotman. Y un saludo especial al compadre Giko que se acaba de reenganchar para otros cinco episodios. Así que a Álvaro. Le invitamos a usted. Sí, a usted que nos ve, nos escucha. Ya ven cómo le celebramos. Así podría estar. Conviertas en productor ejecutivo. Visite comic2.com y que preste el botoncito de donaciones. Señoras y señores, nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio. Ah, también, si no son aún miembros del club, de chat. Hablando de productor ejecutivo y sus miembros. De Telegram. Si no son miembros del chat. Gracias a Dios, aquí no leemos el listado de miembros. Métase que el Telegram se pone bien divertido. Ya tenemos 115 miembros en el... No, me gustó lo de uno de los miembros que se acaba de reintegrar. Que dijo, hey Mara, creo que dijo, conseguí finalmente teléfono. ¿Me pude cargar el Telegram al teléfono? Ah, que todos los miembros de mensaje. Y encontré 7800 mensajes. Son muy productivos. Y la mitad solo dicen Sopiler. Sopiler. No, no, no. Es un pequeño traspié que tuvo. Sí. Ayudó a crecer la membresía. Pero sí, si los que no son miembros de ese club, mándennos el pago de la inscripción. Ah, sí, sí. Estamos en tarjeta que ven. Y su contraseña en Amazon. Sí. Bien, si se quieren unir, ahorita estoy poniendo en el Twitter, que por cierto es twitter.com plecacomiquicos. Ahí van a encontrar el link para el Telegram. Y ahí te pueden platicar con nosotros directamente. Y vamos a tener un concurso. ¿Ya pusiste el enlace del canal que la vez pasada? Ahorita lo vamos a poner. O sea, como que no lo hacemos todas las semanas. No, como no. Eso sí ya está en el Telegram. Por cierto, Mara, también vamos a hacer un concurso. Ajá. ¿Y yo puedo participar? Sí. Sí, claro. Ah, porque necesitamos gente con talento. Ah, pues no puedo. En servilletas no aceptamos esta vez. Pero sí necesitamos refrescar todos los logos y toda la cosa que se nos perdió en el incendio. Los logos de Comic Geekos y todo eso en formato para Photoshop. El banner que teníamos. Ah, los que se vó Anastasio. Cabal. En esos lo envolvieron. Es que eso también lo vamos a usar para renovar la tienda Geekka que ahorita, como notarán, no está ahí. No está ahí. En la tienda Geekka. Han caído mucho las ventas. Donde decíamos tazas súper cool como esta. Y esta, no. No, esa no. Esta no. Esa no. No la buscan en la tienda, no. No, porque también nos manda... Esta... Esta... La correa Warner que no... Ciudadera. Lo intentamos. Lo intentamos. Si no es por falta de intentarlo. Entonces necesitamos refrescar todas las imágenes y posiblemente hacer imágenes nuevas y toda la cosa. Entonces, por fa, si nos pueden ayudar, vamos a hacer un concurso. El ganador del concurso, vamos a prepararle un DVD super mega especial con todos los episodios de Los Geekos y un episodio extra que vamos a grabar solo para la persona que... Mucha suerte encontrando un DVD player. Está bien un USB, pues. Mira, y... Podemos hacer un USB también. Sí, curiosidades. En realidad. Y todos los episodios de Los Geekos caben en un DVD. En un DVD no, pero en un USB sí. En un USB de 64 GB sí caben. Por eso es que él no dijo DVD. Sí, por eso es DVD. Ah. Es que dijo USB, pero en Swahili. ¡Oh! Ok. Otras cifras. ¿Vendría episodio especial en cosplay? Sí. Bien, podemos hacer un episodio especial en cosplay. Lo grabamos para la fecha de mi cumpleaños y lo hacemos en cosplay. Ah. ¿Y se le está ofreciendo en audio solamente? ¿O va lo que hay video con video? Oh, video, video. Siento que está ofreciendo mucho más. Sí, fíjate. Consulta previa. Fíjate que está ofreciendo los episodios que han desaparecido. Que nadie sabe dónde están. Ajá, de los que se quemaron con la compu. No, no, no. Todos los episodios sí los tengo. Ah, todos. Sí, sí, sí. ¿Dónde? Debajo el sobeco. Solo creo que hay uno que es ese sí nunca lo pudimos recuperar. El J-Z. El J-Z. El J-Z. Pero, eh. Irónicamente creo que. Y es ahí que vamos a reempezar. Creo que ese se perdió. No. No. En el principio te acuerdas que no le íbamos a poner para que la vara. Y todo iba a pasar ahí en el J-Z. Y la vara buscándole. No, ¿dónde está? El J-Z. Todos lo tienen. Solo ustedes, ¿no? Y la maranta se verga. Había un hijo de puta que decía que lo vendía. Lo estaba vendiendo como en 5 mil dólares. Bueno. Y nadie me lo quiso pagar. Con eso nosotros vamos a empezar, señores y señores, con lo que estaba esperando toda la semana. Con el box office. Adelante, Tico Man. Con el box office. Por cierto. Para esta semana. No va a cargar esto. Dale tiempo. En vez que vos lo agarras a quemar ropa. Ahí está. Ah, no. Hoy cargó la página de Google. Pero no cargó la... Bueno. Este viernes pasado fue cuando los hijos de Harry Potter entraron a Hogwarts. Son los libros. Y también a Hogwarts. En septiembre primero del 2017. Era la fecha en que entraban. Te mandaron un breve mensaje. Sí. Con el recordatorio. Porque allá en los Inglaterras. Ah, pero... Primero de septiembre comienza clase. Justo el año también. Sí, justo el año 2017. Por cierto. Hay un montón de episodios del inicio. Que eso sí nos traen. Todos los tiempos. Menos los del inicio. Menos los primeros. Ese concurso va a tener una nota a pie de página. Pero chola. Disclaimer. Como que fuera salmo de la Biblia. Como que fuera contrato. Bueno, pues sí. El box office. El número 5. Logan Lockie. Ese es del perro de Logan. Sí. Lucky. Venga. Pizza Talk. 4.4 millones el fin de semana pasado. Lleva 21 de 29 que costó en los Estados Unidos. La número 4 es Leap. Que era la primera versión de la canción de Jump. Pero estaba calentandito. Ah, claro. Está así todo. Pero después dijeron... En español le traducen calistenia. Ese nombre no va a pegar. Leap. Madre suele Leap. ¿Qué rima con Leap? No sé, no sé. Esa hizo 4.8 millones. Lleva 11 de saber cuántos costó. Número 3. Wind River. Wind River. Que era mejor Wind Rider. Como de ahí. No, esa era Moon. Esa hizo 6.2 millones. Era de Moon Shine. 18 de 11 que costó. Puro aguardiente ese río. Número 2. Annabelle Creation. Esa lleva 7.5 millones el fin de semana pasado. Lleva 89 de 15 que costó. Y la número 1 sigue como número 1. El guardaespalda del Hitman. Esa hizo 10 millones. La única del top 5 que pasó de los 10 millones. Qué mal semana. Fíjate que semana pasada. No este fin de semana recién pasado. Sino que el anterior. Estaba oyendo que por culpa de la pelea McGregor. Mayweather. Por culpa del huracán obviamente. Y no me acuerdo qué otro factor hubo. Sí o algo más. Fue el peor fin de semana de recaudación. Desde la segunda guerra o algo así. Se inventaron las películas. Y este no se ve mejor. Mira. Siento que está parejito. Baby Driver la trajeron hasta este fin de semana acá. Entonces. La podemos ver. La podemos ver. Me pregunto. ¿Cuánto sacó? Este fin de semana. En los Estados Unidos. 1.4 millones. Lleva 105. Posición 19. Deja ver en el mundo mundial. ¿105? ¿No se oye cómo? 208 millones. Mira. Eso lleva en el mundo mundial. Mundo mundial. Y costó 34. ¡Ah! Me pregunto. ¿Cuánto es en realidad todo este efecto de Houston? Y toda la parte de Texas. Y de Louisiana. Y toda esa zona del huracán. Porque no es por nada. Pero. O sea. En el mapa. Y nosotros nos imaginamos Houston. Es una ciudadcita ahí. No. Yo no me lo imagino. Pero todo es inmenso. O sea. De eso estás hablando de unas poblaciones. Yo también. Cholísimas. Se ve la foto. Está Texas. Y el huracán cubriendo bastante de Texas. Y es el segundo estado más grande de los Estados Unidos. Y cubre un vergo. Vergo. ¿Cuál es el más grande? Alaska. Pero ahí no vive nadie. Solo osos. Ahí no hay huracanes. Dicen. Y picuinos. ¿Y por qué no los mandan para ahí? No es por nada. Pero dicen por ahí que hay dos estados. Por ahí. Hay dos estados de Estados Unidos. El sólido y el gaseoso. Que fácilmente se pudieran. Pero habla más rápido. Que fácilmente pudieran independizarse de los Estados Unidos. No habría problema. California. California es la cuarta economía más grande del mundo. Algo así. Bueno. Por cierto. Deboots de la semana. Ajá. Que abrieron bien bajo. Te lo abrieron bien abajo. Como la masita. Abrieron bien bajo. No. Esa. La número. Posición 13. Fue encuentros cercanos del tercer tipo. El 40 aniversario. Hicieron un re-issue. Bueno. Igual que Terminator. Que por aniversario lo sacaron. 40 aniversario. Imagínate 40. En el 77 la fui a ver. Es cierto. Bueno. Sensei ya me va a corregir. Que pajera el julio. Porque aquí la trajeron el 78. Sí. Porque yo me acuerdo que la vi después de Star Wars. Y. Star Wars vino en el 78. Ah pues sí. ¿Por qué antes la trajeron más tarde aquí? Sí. Sí. Ah pues sí. 78. Más si era estreno de Navidad. Ajá. Lo dejaron hasta Navidad. No leía piratería. Y la otra. Posición 18. Que le ganó a Baby Driver. Los Inhumanos. Ya salió. Sí. ¿Se acuerdan de que iba a salir en el cine? Ajá. Sí. Sí. Unas cuartas semanas. Y después. Que iba a ser. Al final del mes. IMAX. 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 Que los efectos de serie TV en IMAX se ven chobaleros. Que la historia está. Que el. El pelo de la medusa como que se lo habían arreglado. No. O sea. O sea. Era paja de que era así. Es que el encabezado era. Qué chivo se ve el pelo. Y la escena era una donde le habían rapado el pelo. O sea. Salía con. Era irónico. Ajá. Era sarcástico el encabezado. No. No. Había un clip. Con efecto especial mejorado. Pero realmente no era. No era amazing. Como decían. Pero es que yo había. Alguien comentó. De que. Cuando dijeron de que estaba chobaleros. Pero no. Mara. Es que. Uy. Uy. No lo hemos terminado. Era gran casaca. Entonces. O sea. No lo habían terminado. Pero igual. El terminado no. Mejoró mucho. Les hacía falta el. Suado. Render. Render. 50%. Nada. Hay que salir ya. Nada. Es que paramos el render. A medio. ¿Y a cuánto lo pararon? A 98%. Es que es el 2% del tema. Ese es el buen. Es el que le hace todo el realismo. Así que ese es el. Era 2% del estilo Microsoft. ¿Verdad? Eso que llevaba 98. 5 minutos para terminar. 98. 4 minutos para terminar. 3 minutos para terminar. 2 horas. Wee. Wee. What the fuck. ¿Qué onda? Bueno. All right. Pues sí. All right. Chicas y señoras. Nosotros continuamos este fabuloso mega episodio con la siguiente cosa que tenemos en agenda. La cual es que yo voy a poner esto acá porque es el momento de las noticias. Noticias. Kikas. A Fertón, Julius, ¿qué noticias Kikas hay? El rumor más reciente sobre el universo cinematográfico DC. ¿Quieren que DiCaprio sea el Joker? Ah, sí. Para la de Coppola. Es que Coppola y DiCaprio como que van uña y mugre. Dicen que el Coppola le consigue las modelos rubias al DiCaprio. Sí, pero... ¿Qué onda? ¿Te lo imaginas como Guasón? No. No, no. Yo creo que está muy betarrito porque dicen que va a ser el origen del Guasón. Sí, pasó el momento de... Yo creo que es... De la edad. De edad. Ajá. Ya está bien. Ya es como poner a Jack Nicholson contando la historia del inicio del Guasón. Nah. Pero fíjate que buen actor. Podría ser un buen papel. Y yo estaba oyendo rumores de que como que dicen que la historia es de un tipo que nace con la sonrisa así como que... Es una deformidad. What the hell no. Y que por eso así lo aísla, lo hacían bullying. Y que tanto les cuesta contar la historia que ya todos con sabemos. Bueno, que la historia del Joker es bien... Al parecer es muy difícil. Ajá. Es imposible. Bueno. Eso es lo que todo el mundo estaría esperando. El mejor en el Joker es el... El clean joke. Sí. Y hasta él en el mismo libro dice que a veces lo recuerdo de cierta forma, a veces lo recuerdo de otra forma. Así que... ¿Quién sabe si ese es el origen de verdad? El de Hitler es todo ahí, el chivo. No, es que Hitler nunca dijo el origen. Ajá. Dio tres versiones. Dio tres versiones. Ajá. No sé si alcanzó a la tercera, pero por lo menos son dos. Dos diferentes por lo menos, pero creo que por ahí menciono una tercera. Quien no está muy entusiasmado con ideas es Jared Leto. Porque ya vio que le están dando en la NEC. Pues sí, quien lo manda a mandar ratas muertas y condones usados a sus compañeros. Dice que múltiples actores haciendo el papel ya no le gustó. Que no viste las historias detrás del set. No. Que empezó a hacer pendejadas el Jared Leto y así como para entrar al papel, así. Empezó a hacer locuras y a mandarle así en el correo ratas muertas y cosas así a los... Cast members. A los del elenco y la mar... ¡Uy, qué le pasa a este cabrón! Aquí hay un... Perdón, la semana pasada, no sé si lo comentamos, lo de este artista que yo no conozco que se retiró de Hellboy. ¡Ah, un caucásico! ¡Ah, cómo se llama! Ivan, no sé qué. ¿Qué era el que hizo de Ajax en Deadpool? Correcto. El que hizo del papel de malo en Deadpool. Y salía en Game of Thrones también. Que le hicieron casting para un... No me acuerdo el nombre del personaje. Pero un papel asiático. Pero un chamaco que es mitad japonés, mitad americano. Y que esa parte de su personaje es integral. Esa parte de la historia es integral al personaje. O sea, no es como cualquier chamaco que solo haga... O sea, tiene importante de que sea la vez... Ajá. Su ascendencia tiene relevancia. Entonces le hicieron un casting a él. Y la mara dijo... ¡Puata, mira! ¡Ostras, papu! O sea, whitewashing. ¿Qué estás haciendo ahí? Agarrando papeles de mara. Así de otras etnias. Entonces, el tipo dijo... Tienes razón. Y hemos discutido esto con los directores y bla, bla. Y yo me retiro de este papel para que haya un casting más apropiado. Y habrá sido él el que... Independientemente o así lo han vendido. Que él fue el que dijo... Así lo han vendido. Y fíjate que yo oí una discusión de unos tipos que dijeron... Que uno le dijo... Mira, qué paja, le dice. Porque creo que algo de lo que él dijo es como que... Que él había aceptado el papel sin conocer realmente al personaje. O sea, que él no sabía eso. Ah, sí, sí. Ajá, ok. Pero dice que le dijeron... Estaba el vistillo. ¿Cómo vas a aceptar un papel, dice? Sin saber cuál es el personaje. O sea, vos haces algún tipo de research. Ah. Pero otro tipo le dijo, mira... Realmente no. Hay muchos artistas que prefieren no hacer research. Porque si ellos interpretan al personaje como ellos lo... En base al libreto. En base al libreto. No como ya alguien más lo hizo en alguna historia o algo así. Entonces, a veces era cierto. Porque es lo primero yo que pensé también. Ah, o sea, que me vas a leer un cómico. Mira, que te vamos a salir de una película, ¡vergón! Y después, ah, es que vos sos un culero que pasa todo el día con un elote en el cul. Me vas a poner, ¡vergón! El papel soñado. Pusta, me no mal que ya terminó. ¡Ay, la cagamos, mara! Mañana vamos a repetir esta escena. Traguen el elote. Pero, por favor, no. Menos mal, no tenés el mismo método, Jared Leto. Sí. Se llama Ed Scrain. Scrain. Y el personaje es Ben Daimio. Ah, Ben Daimio. Ah, Ben Daimio. Pues sí. Vale. Ok. En los parques temáticos de Four Flags. Yes. Six Flags, no sé. Four Flags. No, yo los ret... ¿Ya les corté? ¿Ya les quitaste tres? Yo les quité dos. No, dos. Ah, dos. Sí, ya les pueden ser en Flags. Van a tener rides dedicadas a Harley Quinn y a Wonder Woman. Y Harley Quinn, el chiste es que termina así en el aire libre. Y van a sacar, no sé si en el mismo parque, pero van a hacer una montaña, una montaña rusa dedicada a Cyborg. Ah. Ya ves, es que tienen que impulsarlo de alguna forma, sí. Puta, qué estancel. Mira, ya en Six Flags tienen, está ahí una de Superman, hay una de Batman. Imagino que hay una de Cuaman, tal vez, por ahí. Esa es la húmeda. Esa es la que es fácil de hacer, ajá. Esa es la donde te mojas, dice. No, no tiene que ser bajo agua. Es cuando pasas y... O te están echando babosos que meten corers en una pistola de agua para mojarte. Esa es gente muy, muy, muy creativa. Donde vacían el desagüe, decimos, y que ahí pase abajo el... Mira ahí y... ¿Y cuál es la gana de meter a Cyborg? Que quieren hacer películas y nadie lo conoce. Bueno, lo conocen por la... Team Tyran, salió mucho. Pero de eso a la película, bueno. Igual hay un montón de que han hecho las películas y que no lo conocen. No han visto la de Boomerang, pues. Película de Boomerang. O... ¿Cómo se llama? ¿Montaña rusa de Boomerang? De... ¿Cómo se llama? Slipknot, el que matan a los cinco minutos de que sale. Caray. Bueno. Están desarrollando nueva serie animada de los Smurfs, los pitufos, para televisión. Y van a ser cortos, van a ser de 13 minutos. Me imagino que van a pasar dos seguidas. Y va a ser coproducida por Ana Barbera. Y ya salió DuckTales. Ya. Ya empezó. Alguien comentó, Rampage, creo. Rampage la consiguió. Que la estaba viendo en YouTube. Tu gran amigo, Iron Fist, Fins Jones, dice que ya está listo para comenzar a entrenar para la temporada 2. Eso ya hubiera sido, me pregunté. Y cuando empieza, un pasado mañana comenzamos a filmar. Pero ya estoy pensando en empezar. Pero no se preocupen, que no peleo hasta el final. Ahí, pero ¿vieron la foto de la Misty Night? Ya con el brazo. No, no. Ya sacaron una foto. Ya sacaron. ¿Qué tal será el brazo? No es en... Fíjate que ese... Bueno, ya de tele el brazo biónico, pues no es gran cosa. Pero se ve más como prótesis. Sí. No es CG ni nada. Se ve más bien como que es nada más make-up de su brazo normal. Pero entonces están filmando ya en la... No va a salir en Iron Fist. Va a salir en Luke Cage. En Luke Cage debía salir. Pero podría salir en Iron Fist por la Colin Wynn, ¿verdad? Porque supuestamente las tienen que juntar a las hijas del dragón. Oh. Y a ver si va a tener la misma. Se nos duerme el productor ejecutivo. Sí. Está interesante. ¿Saben cómo? ¿A dónde se van a unir las hijas del dragón? Oh. Con el brazo. No, se me va a ir la sangre. Está hecho de vibrantes. Sí, sí. Es el Galactus. Mira, Julio, vos mandaste la noticia de Bumblebee contra Bumblebee. Ah. Dale. La Hasbro... Es que ahí el pisto manda, fíjate. No. No. Hasbro, productor de juguetes. Vieron amenazados. Por eso hacemos nosotros eso. Todos sus... Sí, dejamos a morar el arte aquí. Sí, porque a nadie nos pagan. No, no, no. A nadie, nadie nos paga, nadie. Vieron amenazados sus ingresos económicos. De toda la línea de transformes. Ingresos económicos versus ingresos de qué otro tipo. Donaciones. De cabez. De cabez. Ingresos podrían ser truques alimenticios o favores de tipo íntimo que no queremos... Informática. Sí. Entonces, de toda su línea de transformes estaba amenazada porque... DC Comics tiene un personaje que se llama Bumblebee. Conocido por todos. Que es una chica que tiene traje de... ¿Abeja? Esa abeja blanca, negro y amarillo así en rayas y tiene alitas y como que fuera una copia... Yo hubiese esperado que Marvel les pusiera un... Una Yellow Jacket. Una demanda. Pero fue Hasbro que los está demandando a DC por el nombre que ocuparon Bumblebee. Pero yo sí necesito un abogado de copyright y de... ¿Cuál fue primero? Que ahí viene la cosa. Mira, por muchos, muchos años fue Bumblebee de la DC. Entonces tienen ellos todo de ganar. Yo no la... Mira. Hablando en serio. Hablando en serio. Yo me di cuenta que existía este personaje hasta que salió... Por la demanda. John Justice. No. Hace tres, cuatro años que salió la serie de John Justice. Que la incluyeron en la segunda temporada. Se había visto antes en la serie Teen Titans. Ah, ok. Porque en el cómic ella salió en Teen Titans, creo que a mediados de los setentas. ¡Oh! Y después la pasaron en los Titans West y tuvo ahí un tiempo y... O sea, tiene años de estar antes de que se inventaran a Bumblebee. El de la Autobots. Pero según entiendo, Bumblebee Autobots, o sea Hasbro, ellos registraron el... No sé si el trademark antes que la Warner. Lo que sí necesito que me expliquen es cómo les dieron el trademark si ya había alguien previo. O sea, no sé si te lo dan así nomás o... Según tengo entendido, en Estados Unidos esto del arte previo sí influye bastante. Tiene mucha, mucha... Entonces, no creo que le vayan a ganar. O sea, lo más probable es que van a ganar los de Warner. Pero yo entiendo que el trademark lo aplicaron a eso y se los otorgaron este siglo. O sea, no en los ochentas que salió la serie Transformers, sino que fue algo reciente pues. De una década a lo mucho. Sí, pero igual es como los patentes, que de repente alguien patenta la letra J. Y bueno, bueno. El Patent Officer en ese momento era un chavo que andaba más dormido que otra cosa. En el alfabeto y no había nada. Y después hay que hacer todo otro juicio para comprobar que ese patent no es válido y se acabó. O sea, que llegó a patentar un invento para ver a través de las paredes. Le dan el... Se llama ventana. Como que le dan el trademark y hasta que alguien lo reta, hasta ahí... Yo creo que... Eso es lo que estaba hablando. Yo no libero una vez. Que podías ir a meter un patente o lo que sea. Había Mara que solo se dedicaba a sacar patentes. Ah, sí, para cobrar. Para cobrar. Porque... Necesitaría explicación ahí. Mira, la oficina de patentes no tiene los recursos para ir a investigar toda la cultura general si eso ya existió o no. Ellos hacen el... Bumblebee... Puta, no hay... Igual, no lo hace. No lo hace. Solo en point pasar. Sexo de Bumblebee. Oh my God, miren eso. Estoy trabajando, Mara. Estoy trabajando. Este es arte previo. Mira este, un Bumblebee. Y le picó en la merda. Y se le hinchó. Y uno de puta la está queriendo curar. Era alérgica. Estoy echando por madita. ¿De dónde se saca la loción anti-Bumblebee? Y no más noticias. Ha estado lento. All right. Señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con una recomendación de un libro que nos trae don Julius para esta semana. Y bueno, vamos a perder tiempo. Cuéntate que les voy a recomendar un libro del mismo escritor del libro que recomendé la última vez. ¿Qué ha gustado el autor ese? Del Libre Manser. Del Libre Manser. ¿Cómo se llamaba el autor? ¿Cómo se llamaba el autor? Heinz. 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 Y primer nombre es James, pero le dicen Jim de cariño. Para sus amigas. Y la middle initial era C. Jim C. Heinz. Jim C. Heinz. Y les voy a recomendar el libro de Jig, J-I-G, el Goblin. Jig the Goblin. Jig the Goblin. Y se trata, este cambia totalmente de tipo de escritura, de historia, porque esta es una fantasía al estilo tradicional medieval con el grupo que anda en un quest que es el mago, el caballero, la elfa, el enano que anda con un hacha, Goblin. Y entonces, pero la historia se cuenta desde el punto de vista del Goblin, que tradicionalmente en todas estas historias, ellos son minions, minions del malo, porque son chiquitillos y feos y feos. Sin comentarios. Vean el video en YouTube, si quieren ver qué pasó ahí. Entonces, pero es que llegan estos aventureros a la montaña, al sistema de cadernas donde viven, al día del Goblin, y se lo encuentran y dicen, vos vas a ser nuestro guía. Y lo obligan a irse con ellos. Pero la historia. Es que te reen. Es como reen. Pero la historia es una comedia. O sea, el fulano es ácido, sarcástico, el Goblin es cobarde, pero les salva la vida a uno. Vénse al Neuromancer cuando lo encuentran. ¿Al Necromancer o al Neuromancer? No, este era Neuro, sí, Necro, gracias. Sí, porque el Neuromancer es la historia de, ¿cómo se llama? Jim Hines, espérate, yo estoy tratando de buscar, aunque sea. De William Gibson. Gibson, gracias. Jim Hines, Ryder, aquí está. Espero que sea este. No, no vas a dar todo el, conoce. No, no, quería dar el, aunque sea cuando lo escribieron. Conoce el de la salsa de tomate. Pero para que vean qué ridículo es, en una de esas le dice al... No, no era este. No era este. Y lo daba todavía la salsa. El de la mayonesa. Bien espesa. Ay. Entonces, para que se den una idea, el fulano, el príncipe, que es el caballero y muy arrogante, quería cortarle la cabeza al Goblin desde el principio. El Goblin, en un par de ocasiones, le dije, es que mira, casi nos matan por tu culpa. Te dijimos que no nos fuéramos por esa cosa. Me has hostigado, me has hastiado, le hice, le da un cachetazo con su guante. Al Goblin. Al Goblin, te reto un duelo. Y el enano, que era el de cabeza más cool ahí, el más... Pero aquí estamos en medio, las cadenas, el enano, estamos rodeados de enemigos por todos lados. Y vos querés tener un duelo aquí. Sí, le dice, es que mi honor y que no sé qué. Goblin escoge cualquier arma. Hachas, espadas, que ni siquiera las podía levantar el Goblin. El Goblin, sí, todo feo. Porque son feos, ¿verdad? Sangre azul y piel verde. Entonces le dice, bueno, vamos a utilizar el huashcalash, algo así. Le dice, ah, sí, el huashcalash. Es un juego que juegan los pequeños niños Goblin. Porque los Goblin tienen unos grandes colmillos que les salen de la mandíbula de abajo y salen por fuera de los labios. Entonces, sí, se ponen a morderse entre sí los brazos. Y el primero que llore, pierde. Ante eso, el príncipe desistió del reto, del duelo. Cuando le vio el colmío. Cuando le vio el colmío. Y que él iba a tener que morder al otro también. Por si vieron el gesto. Y así esto del libro. Pero mira, es bueno. Es corto. No es una lectura larga tampoco. Y es una trilogía. Ya leí el segundo. No es tan bueno como el primero. Pero entretenido. Y vamos a ver si le echamos ganas y terminamos la trilogía con... Y leo el tercero. All right. Y tú también tenías un libro. Un libro. Sí, que bien recomendado. La madre del Telegram. Al fin lo empecé. Ajá. Es uno que se llama We Are Legion. Y abajo, entre paréntesis, We Are Bob. Que trata de un tipo llamado Bob. Que en época... Época... Hay una spoiler, porfa. No, no. El primer capítulo. Ok. Que más o menos en nuestra época, él firma un contrato. Se suscribe a un servicio que supuestamente te morís. Y te van a congelar para tenerte ahí mientras encuentran alguna cura a tu condición y te pueden revivir de alguna forma. Entonces viene... A la par de Walt Disney. Ajá. En la misma repisa. Entonces prácticamente el día siguiente que firma, ¡pum! Se muere el Bob. Ay, huaputa. Bueno. Lo siguiente que se da cuenta es que él está... Que lo están como que despertando y el... ¿Qué pasa aquí? Y le dicen que Cabal está varios cientos de años en el futuro. Pero que realmente no lo pudieron revivir. Sino que siguieron un proceso en el cual pudieron copiar su cerebro a una computadora. Entonces él básicamente es una inteligencia artificial copiada de su cerebro original. Y que por cosas de la historia, el desarrollo del futuro y todo eso, es propiedad privada básicamente el tipo. Pero lo quieren usar para un proyecto que resulta ser exploración en el espacio. Entonces lo se empanen a una nave y le dicen, va, anda. Y la nave tiene 3D printers y tiene como minifábricas para hacer prácticamente cualquier cosa. Entonces él puede hacer copias de su nave y copias de su computadora y copiarse él también a otros sistemas. Entonces Cabal llega a otros mundos y se empieza a copiar. Ahorita donde voy, ya hay como 5 copias. Se empieza a copiar. Niño, pa. Y el yeso, pa. Así va. O cuando hacías la copia de que ya sabías que A, B, B, A, C, D, B, B. Y después te fallaba uno. Y después todo te pasaba. Cuando te conseguía en el examen había un hijo de puta que ni siquiera lo aprendía. Lo llamaba punta. Y es el que echaba. La onda es que ahorita Cabal está en eso de que se ha copiado varias veces y de repente un capítulo sigue a un Bob que está en otro sistema. Otro que está explorando otra cosa. Sí, interesante. A ver cómo va. Porque sí, supuestamente en la Tierra había varios proyectos similares de otros países y como que había un estado de guerra, guerra fría bastante serio. Entonces ya se enfrentó al primer rival de otro país. Otra inteligencia artificial, ese tipo de cosas. Entonces, a ver, ahorita está interesante, está divertido. Coolness. Señoras y señores, también tenemos para ustedes un 10 en 10. Adelante. Tico Man con el 10 en 10 de estos semanas. A ver tú. Me destreza. Ah, no, perdón. Yo pensaba que era algo de viajes en el tiempo por lo que vi, pero ya me aclaraste que no. No, no, no. Así que. Pero sí son fechas de eventos geicos. Ajá. 10 eventos geicos. 10 eventos. Que tienen fechas bien definidas. Ok. La primera, Skynet. Se me olvidó el lenguaje. Skynet logró conciencia a las 2.14 de la mañana de Tiempo del Este el 29 de agosto de 1997. ¿Ya pasó? Wow. ¿No? Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Sí. ¿Y el cuánto tiempo empezó a hacer mierda? Como que fue casi ya. Ya, el mismo día. Dijo que en minutos fue. Ajá, fue, fue. Que el mismo día fue que la madre dijo, putas, y eso agarró conciencia. Ah, tratamos de desconectarla. Ah, bombas. Todo. Pum. Bamba, bomba, bomba. Ahí está la, ahí está en esa escena creo que cuando le está diciendo, sí, que Skynet becomes active in the other guy. It's not a tumor. Y todo es porque levanta cosas pesadas. ¿Cómo es que? Sí. La única razón. Que George Nuggets se hizo famoso por levantar cosas pesadas. Y la Mara lo veía porque es una aberración. Y a mí no me gusta levantar cosas pesadas. Y después la volví a poner en el mismo puesto y no las moví a ningún lado. Cuando levantaba peso. No, un comediante que está hablando de Schwarzenegger. Next. Pues sí, el número dos. El Back to the Feature. El 5 de noviembre de 1955. Que es cuando él... Esa es la foto más photoshopeada en la internet. No, esa es. Que todo el mundo le cambiaba todas las fechas. Ah, tal día fue el día de tal cosa. O este es el día de la... Sí, sí, sí. Octubre 12. No, pero esta sí es sacada de la... De la movie. De la película, sí, de la escena. En particular, este fue el día en el cual el Dr. Brown se cayó de la grada. Perdón, se cayó de una escalera mientras estaba colgando un reloj. Ajá. Y ahí fue que tuvo la idea del... Y casualmente que el mismo día casi habían conocido el papá y la mamá del Mary McFly. Sí, sí. Y mira, la fecha del presente en la película era 85, ¿verdad? Sí, 85. Y también era 5 de noviembre, ¿no? ¿Verdad? ¿Era otro? No, era otro día. Por ahí se ve 31 de algo. Ok. Ahí estábamos tapando el mes. Era de octubre. Y después, cuando viajé al futuro, viajé a 30 años al futuro, al 2015. Sí, güey. O sea, ya nuestro pasado, inclusive. ¿Te acuerdas que hubo así que... Puta, que ya van a salir los tenis. Ah, los tenis. Ajá. Que ya van a salir Joss. Joss 19. Atrasaditos con los Joss. Sí, sí. Les cambiaron nombre. Hoy se llaman Charmedos. Charmedos. Ajá. Sí. ¿Cuántas esos? Next. Número 3. Astro Boy fue creado en el lejano futuro de abril 7, 2003. ¡Wow! Que cuando ya habían robots por todos lados, carros voladores. ¡Ah, onda, onda! Carros voladores, eso es lo que. Bueno, que este Astro Boy, no sé qué año lo crearon. 50 y algo. Sí. Porque fue el primero. El primer anime. Fue el primero. Estamos en el 2017. No, no, fue el primero. Fue como el segundo, tercero. ¿A dónde parquearon sus carros voladores? ¿Los dejaron en el parqueo de arriba? Yo metí el transporte. Ah. Ah, como que mostró. Un cuervo se lo trajo. Por eso es así todo. Por eso no había peinado. Antes tenía pelo. El pelo. Por eso es que se rapa para ser más aerodinámico en el cuervo. Metrópolis. Sentí que iba a haber más que discutir del tema. Pero no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, Metrópolis fue una primera androide. Metrocity. En película. Pero eso sí era película, película. Ah, ok. Con gente. Ah, ok. Número 4. El 7 de febrero del 2009 fue la fecha en que llegaron los Centraedi a la Tierra, que era la fecha de cuando iban a lanzar el SDF-1. Y que se armó un despide que activaron el Space Fold dentro de la atmósfera. Pero es que se activó solo el sistema de defensa, vea. Es que yo me acuerdo que dijeron, va, hey, tenemos el sistema antigravedad. Y el sistema antigravedad salió y dejó la nave. Se fueron los motores. No lo habían amarrado bien. No le hicieron nudo de marinero. Sí. Lo había atado. Ah, no, pero es que cayeron los Centraedi. Y lo que pasa es que la SDF-1 disparó el... Ah, disparó el cañón cuando entraba el sistema. Porque era el booby trap que había dejado el... ¿Cómo se llamaba? ¿Sol? ¿Sol Calibur? ¿Britai? No, Britai era el malo. Él era el macizo Centraedi. Es que estaba un científico... Ah, sí. El que hizo la robotecnología. Que tenía los ojos así. Ajá. Turbios. Turbios. Entonces acaba el disparo y dice, ¡Ah, ahí está! ¡Nos atacaron! Cayeron con todo. Bueno, pues sí. Y el número 5, segundo impacto, fue el 13 de septiembre del año 2000. Fue el resultado del experimento de contacto con Adam. Supuestamente localizaron el primero de los ángeles, que se llamaba Adam. O es el nombre clave. Entonces supuestamente fueron a la Antártida a hacer no sé qué tipo de cosas. Solo decirle hola o meterle sondas por algún lado para ver qué hacía o qué reaccionaba. Y rácate ahí estalló así y hizo mierda el país, el mundo. Ajá. Y ahí se murió el papá de Misato. Ya. Ya. Ok. Y supuestamente ese año, esa generación de niños que nacieron ese año son los que son capaces de manejar evas. Misato. Ah, es la chava. No, yo aún estoy pensando de que la sonda le apretó el botón autodestrucción. No se dieron cuenta que ahí lo tenía. Pip, pip, pip. Dame un café, vengador. Y a la par, verdad. Destroy. Doomsday device. El número 6. El 28 de noviembre del 2003. Es la fecha en que Yagami Light encuentra el Death Note. Y escribe el primer nombre. Que el nombre que escribe era así, era casi por joder. Así, ah, escribamos esto y de repente, uy, puta. Era un ladrón, vea. Fíjate que no me acuerdo ahorita. Porque sí, hubo uno de que él estaba en una... Tiene conveniencia. Y afuera estaba, asaltaron a una chava. No sé cómo averigua el nombre. Creo que él lo conocía desde antes. Entonces, escribe el nombre y ¡pam! Lo atropean casi inmediatamente al chamaco este. Pero antes creo que había hecho otro de un criminal que tenía rehenes a unos bichos y le dio infarto así a medio, a media situación de rehenes. Mira, iban a hacer, dicen que iban a hacer otras dos películas, los de Netflix. Sí, nos carmentaron. O será que ese era el plan original y se va a revisar por el resultado de esta o a raíz del resultado dijeron ¡Ey, les gustó! Me imagino que ellos solo ya se saben los números de audiencia, pero... Mucha mala la vi por morbo. Deja ver, la número 7. El 12 de abril, era un jueves, del 2001. No, ese fue miércoles, dijo Pablo. Que fue la fecha que encontraron un monolito en Júpiter. Ahí está la foto. El de Júpiter, o sea, no es el de la Luna. Ese es el segundo. Calidad de producción que se echaba. ¿Es el 2010? No, no, es que este... Acuérdate que encontraron el de la Luna. Ajá. Y el de la Luna, cuando lo encontraron, mandó un mensaje a radio. Y por ese mensaje a radio localizaron de que había uno en Júpiter. Ajá. Que por eso mandaron la nave con Hall y todo eso. Y entonces al final, es cuando encuentran flotando el monolito en la órbita de Júpiter. De Júpiter. Y ahí que se transforma el... It's full of stars. Ajá. Y en 2010, creo que había uno en el planeta. O era uno... No, era uno gigantesco que llegó así. No, me acuerdo. En 2010... No, es que en 2010... Se convierte... A lo que ellos van es porque la Discovery que había quedado alrededor de Júpiter iba a empezar a caer. Ah. Entonces querían llegar antes de que caieran. Ok, ok. Pero iba a caer en el planeta que era a Flimitz o algo así, ¿no? Algo así. Porque había un planeta que habían dicho que... No, al final, en 2010 descubren que la mancha de Júpiter eran un montón de monolitos chiquitos que se están reproduciendo y hacen que Júpiter se convierta en un sol. Ah. Ese es como el final. Y Europa... Spoiler. Spoiler de una película que tiene... Es del 2010. Y un libro que tiene más. Es del 2010. Es que también solo 7 años. Sí, pucha. Y cuando salió esa película. Uy, salió. Salió en los 90. Creo que no pasamos del minuto, Edge. Sí, hombre. Me está dando estrés. Eh... Déjame ver el número 8. 8 ya. Sí. El 5 de abril del 2063. 5 de mayo. No, no había nacido, así que esa no vale. No había nacido. Ah, el 5 de abril de qué. Ese es primer contacto con los vulcanes. Ah, 2063. Ya. El vulcano se ve como que si es aquel... Como que es fanfilm se ve eso. Sí, hombre. ¿Cómo le llamaba a un hijoputa que hacía... No, pero es... Para niños que todos tenían el pelo como tieso. Eh, Lazy Town. Lazy Town. Este es Robbie Rotten. Sí. Pero este es de la serie. ¿Cómo se llamaba eso? No, este es de la película. La película. Ese es del primer contacto. First Contact. Conocer los Borg y que van al pasado. Ah. Al pasado del futuro de Star Trek. Si me entienden. Eh, que es... Este tipo fue el que inventó el Warp Drive. El que se inventó el Warp Drive. Ajá. Y lo peor que yo veía a este tipo, yo le perdí... Le perdí respeto porque solo se imaginaba al Bundy. Ajá. Este es el mismo que era el granjero del Babe. Seguro. Es que eso salió en la serie del Warp Drive. Era como hippie. Era un hippie que al final no querían. Ajá. Si ellos le ayudan para que... Sí le hacen todo el trabajo. Todo el trabajo. Sí. Bueno, eh... Número 9. El 14 de enero. Ya, la 9. Sí. El 14 de enero de 1972. 72. Del lejano futuro del 72. Que era un viernes, por cierto. Este fue la fecha en que los astronautas Dodge, Landon, Stewart y Taylor salen de Cabo Kennedy en la Liberty One y se van por un... Dice aquí, Hassling Curve. El planeta de los... De los... Micos. Puta, nada. A ver si se ve bien como que es la calzonetilla que ocupaban los tenistas allá por el 76. ¿Cómo así? Que eran blancas con una rayita azul y roja. Y la basaron en eso. El diseño tenista. El chorcito tenista. Y lo peor que yo no sé. El buen diseño. Yo, ustedes... Chorcito, calceta. Calceta y vincha. Ay, la vincha. La misma. Yo vi en Jock McEnroe. Sudadera. Como ustedes saben que a mí no me gusta nada retro. Y ahora casi están haciendo los trajes otra vez. Es que mira, solo hay dos formas de ser un short. O más larguito hasta... Antes que sea pantalón. O sea, ya no hay mucho... Pasa por bermuda. Pasa bermuda, pero ya no es short. Entonces, o más corto o más largo. Entonces, la moda así avanza. Bueno, así regresa. Es como una onda senoidal. Es seno. Número 10. Aliens. El Nostromo... La Nostromo. La Nostromo, perdón. Encuentra el satélite LV-426 el 3 de junio del año 2122. Ya va a ser. ¡Ey! ¡Muy puta! No, pero alcanzamos a morirnos antes de que... Sí, antes de que nos invadan todos los aliens. Sí, esta fue la fecha en que llegaron ahí. Que los mandaron a investigar posibles formas de vida. Y entonces, ¿por qué puta si es en el 2126? Que todavía hacen falta vergo de año. Porque no quiero hacer la resta. ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad es que, aunque lancemos algo ahorita, no llega el tiempo para el 26. Pero entonces, ¿por qué una nave tan moderna tenía pantallas monocromáticas verdes? Retromedio. Lo que hubiera mandado hace en el 80. El principio de los shortcitos de tenista. ¿Pueden hacer más vergonas las pantallas? No, hagamos la verde. Hagamos la verde. Porque así dicen, es la moda. La moda, sí, sí. Para que la mala se sienta en casa. Es que, mira, cuando hicieron la nostalgia... ¡Ah! Habían varias opciones de decorado. Modo retro. Modo moderno. Eran hipster. Había uno que tenía abacos. Me ha dejado tu besos calcetines. También yo. Y lo peor que todo el mundo entiende es foto con esos calcetines. Es más. No, ayer estaba jugando una chava con esos calcetines hasta aquí. Con las dos rayas. Horrible. Horrible. La mugrusa. ¿La chava o la...? No, la mugrusa se defiende tanto jugando como en su físico. Señores y señores, nosotros continuamos este episodio con una recomendación de un anime que Tico mantiene para nosotros. ¿Un anime? ¿Todos estamos de acuerdo? Una recomendación un anime. Todos los que lo han visto lo han recomendado. Este se llama Little Witch Academia. Little Witch Academia. ¿Cuál será la mala? ¿O la pícara? Ninguna. Bueno, la pícara es esa pelirroja. Sí, no sé por qué. Pues sí, esta es una serie que salió en el Iron Return of the Storm. Esta es la que sale en el torneo Triwizard de Harry Potter, ¿verdad? Sí, se parece. Sí, es el trajecito de la flor. No, pero esta es solo escuela de brujas. No hay ningún niño ahí. Sí, también la francesita. Esta chavita es la protagonista que se llama Bruce Academia. Y es que está recomendación súper investigada. Salió de última hora. Pero el tipo de dibujo no es como el de la carta que tiene en la mano. No. Es más caricaturesco. Como ella. Como ella. Esta es del mismo estudio Trigger. Los que hicieron Kill la Kill. Los que hicieron... ¿Qué más? Ah, I'm a Zizzer. Esa otra. Esa es la que tenía en cuenta. Pero Kill la Kill. Entonces, esta imagen que me puedes tomar es cuando les cambian el estilo porque era un hechizo que te hacía enamorarte de otra persona. Si la vienes, entonces le cambian el estilo a los animes de tipo Candy Candy y todo romántico. O sea, es virga la serie. Candy. Entonces, usualmente es así, bien cartoony. Los diseños. Eso sí que tienen. Que aunque sean cartoony, los diseños de personajes son bien variados. No son el mismo diseño estándar. O sea, el protagonista de anime que el pelo corto... Ya no tienen los pelos asados. Igualitos todos. Pones un anime... El protagonista de 10 diferentes animes se va a ver igual. Ahora yo no sé por qué después de tanto tiempo... El protagonista de todos los animes es Shinji. Sí. Es Shinji. Y antes veías un Yu-Gi-Gi-Oh con el pelo... Puta Bokuna. Qué Naruto. Con colores y mierdas por todos lados. Y hoy son raros. Entonces... Pero esta sí. Así diseño bien distintivo. Hagamos cuelga. Queremos los... Queremos los pelos. Queremos los pelos naranjas de los animes de antaño. Yo quiero los pelos pon todos. Para que raspen. Bien raspen. Camasita del género con los pelos bien. Entonces esta está en Netflix, por cierto. Hace poquito salió la segunda temporada. Así que ya hay dos temporadas. ¿Es cómica o es? Es cómica. Mira. Medio cómica. Cabal de una bichita que no es de una familia de brujas. Pero ella ha llegado al colegio de brujas. ¿Se llama Hermione? No. Porque no tienen tanto talento. O sea, la bicha eso que hace un hechizo y le sale mal. Ay, es un de Berge. Y por eso después del episodio es arreglar el de Berge que hizo la chapa. Sí, nunca se les ha ocurrido. Es apellido Waisley. Expulsarla. No, porque ella tiene mucho ánimo y entusiasmo. También ella es admirada mucho a una bruja que ella la vio así, que tenía un show. Entonces ella la vio cuando era muy niña y quedó. Ah, yo quiero ser como ella. Entonces, por eso está estudiando magia. Y por pura coincidencia se encuentra con el báculo que usaba esta bruja. Ella se llamaba Elvira. La vio en la tele así, presentando películas viejas. Yo quiero ser como ella artista. Sí, así. Pero creo que es el Elvira la que apretaba los gatillos. Ah, no, ese es Elmira. El Myra. ¿Qué le decían Elvira? Sí, pero sí, está divertido de verla. Sí, pueden hacer binging. Ahí está todo. Dos temporadas. Chivo. Señoras y señores, nosotros... ¿Sabes lo que ves? Pasamos al momento que ustedes han estado esperando. A mí nunca me esperan, así que no me presenté. ¿No va a alcanzar el tiempo? Sí, alcanza. Va, pues dale, mané. Señoras y señores, cómics leídos esta semana. En este caso les quiero decir, no lean estos cómics. Secret Empire. Vamos a ver, Secret Empire cero. No, Generations. Como termina Secret Empire, Marvel comienza a publicar Generaciones. Lo cual... Entonces estás no recomendando, estás desrecomendando. Estoy desrecomendando. O sea, ya leíste y viste... Ya leí dos y es casi descarga de frustración. Ah, eso te iba a decir, que si era... Miren, no lo lean porque hay un spoiler de la experiencia de leer no sé qué. No, no, eso es... Es porque está mierda. Está malo. No llega mierda, pero está malo. Lastimosamente hicieron mucho hype. Constipado. No sale la mierda. Hicieron demasiada buena publicidad porque estaban hablando que iban a traer personajes que estaban muertos en la continuidad actual. O iban a unir dos personajes, la versión anterior, la generación anterior y la nueva. Por dar un ejemplo, Bruce Banner Hall, que es el original, con el show actual. Amadeus. Amadeus, gracias. Cuando Bruce Banner en este momento supuestamente está muerto. Hasta donde sabíamos cuando se anunció hace como tres, cuatro meses. Pero vos decías, al fin va a volver. Va, entonces, toda la gente, toda la gente, la expectativa que crearon fue que íbamos a regresar a tener en la continuidad un montón de los personajes que se habían muerto. Estaba, mencionaban Wolverine. A ver, ¿cuál más de los moridos? Tony Stark, ahorita está encomado. No está morido. Thor, el original, otra vez con su martillo. Bueno, ya dijimos Bruce Banner, la Jean Grey, original, que sí está muerta. Iba a salir con la jovencita. Bueno, ya dije Logan. Ah, y Marvel, el Capitán Marvel original también iba a regresar. ¿Con la Capitana? Con la Capitana. Entonces, sin embargo, no es eso. Ah. Lo que han creado es una serie de diez cómics no conectados entre sí, que por arte de magia, el personaje... Se ve en la serie, se ve en Secret Empire. Lo vamos a discutir al final de eso, cuando ya vamos a la carrera. Entonces, lo que han hecho es que, sin ninguna explicación, estos personajes viajan al pasado a tener una aventura con su contraparte. Una aventura que no es necesariamente muy significativa o emocionante. No crean ni... ¿Qué tan largos son para también desarrollar la aventura? Son veintidós páginas. No desarrollan una aventura. No desarrollan una aventura. Solo he leído dos, el de Hulk, que fue el primero que publicaron. La historia es bien insulsa e insípida. Y lo único que te tratan de dar al personaje más joven es como que de esa experiencia saquen una moraleja. En el caso de Hulk, el show se da cuenta de que él sí tiene furia interna. No solo era Bruce Banner el que tenía esa furia que lo convertía en Hulk, sino que él tiene una parte de eso. ¿Y eso cómo le ayuda? No, es que él se dio cuenta porque una señora se le metió en la cola. Y el otro que leí de Marvel, de Wolverine, es la ex-23, que regresa al pasado y le ayuda a Logan a rescatar a su hija en Japón. Y ella lo único que se da cuenta es que Logan tenía un lado bueno e incomprendido. Que no se lo podía de ese lado. No, no se lo podía. Y esa es la historia más divertida. No, no divertida. Esa es la historia que me resultó menos esperada porque quien toma la moraleja más bien es Logan. Porque alcanza a ver que la X-23 de alguna forma es su hija. Ella se pre... Cuando él... Si eso... Ay, su amiga. Algo así. Decía, no es... Si el Wolverine tendría que poderte oler hasta el color de la camisa. Pero no es hija técnicamente. Acuérdate que es un clon. Entonces, pero no vale la pena. No es lo que se esperaba. Lo lamento mucho. No se molesten a no ser que tengan algún personaje muy... Que sea completista. Ajá, y que quieran leer todo lo que... Donde salga ese personaje. O quieran leer todas las historias de un escritor específico. No quiero echar en tierra a todos porque Bendy está escribiendo dos, por ejemplo. No es así, echarle tierra. Greg Park. Qué bueno para el de Hulk. No me gustó lo que escribió. Nick Spencer va a escribir el de Capitán América. Y él escribió toda la serie de Secret of the Pile. Ni mierda, no lo leen. Así que, bye. Ya, señor productor. Muy bien, señoras y señores. Nosotros continuamos este episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es, es el momento de... Spencer. La carnita. Y en este episodio muy especial, la carnita va a ser... Y la de Oh Fortuna no la podemos poner. No, no la podemos poner. Cae el copyright. Sí, porque... Pero es... Ahí está. Ah, señoras y señores, es algo que no... Bueno, por lo menos esa es mi opinión, no sé el resto. ¿Vos, Julio? ¿Descarga de frustración o la mejor serie jamás hecha? No, fíjate que... Le doy un puntaje de 2.5. Baja. Dos y medio. Ahí está. No. Duele mucho dos. Es de las series que menos puntos le he dado de Marvel. Run for your lives. Run for your lives. No me convenció desde que la... Desde que inició aquello de que conseguía. Me prestaban los cómics y prefería leer siempre algo más. Él se los iba relegando. No, tal vez cuando tenga dos o tres decía... Y los comenzaba a leer y se me hacían cansados de leerlo. Eran largos. Sí, de 40 páginas. De 40 páginas, 35 páginas. Eso le tengo que reconocer. No es una serie apresurada en ese sentido, sino que le dedicaron bastante espacio. Le aumentaron un número a los... A los nueve originales que habían programado. Fueron diez y hubo un número cero. Pero no sé cómo... De dónde salía ese otro número. O sea, cómo habían planeado los números anteriores. Sí, sí se ve en cada número bien así. Bien estructurados. Bien lo que... O sea, las... ¿Cómo se llaman? Los milestones que tienen que pasar, ¿verdad? Que bueno que primero pasa esto, ejecutan a este tipo, después destruyen esta ciudad, después hacen eso. Entonces, no sé cómo es que no planearon bien desde el inicio y dijeron, no, son diez. Eh, mira, eso... Once, realmente. Independientemente de la cantidad, la serie tiene... No solo tiene cosas malas. Pero sigamos con lo malo porque ahí ya comenzamos. No me gustó que... Antes, el recap, no sé... Básicamente, ya se había hablado de que el Capitán América, por una cuestión de un cubo cósmico que le había cambiado la historia, siempre fue parte de Hydra. O sea, realmente desde que se unió al ejército y se hizo Capitán América, había sido influido por... ¿Elisa se llamaba la Madame Hydra? Elisa, la Madame Hydra, y supuestamente la Madame Hydra original, porque es de origen místico y es un ser cuasi inmortal, ¿te dan a entender? Cuasi, porque queda media serie. De tiempo inmemorial. Una oreja queda viva. Ella ya estaba... Ella ya estaba... Perdón, el Capitán estaba... ¿Sabía lo que él estaba haciendo o estaba... No, no. Slipper y solo le decías la palabra, bla, bla, bla. Ah, él se activaba. No, no, él sabía. Él sabía. Era un doble agente. Bien encubierto. Entonces, al fin, en el número cero, ahí es donde se revela. Él hace su plan y ya, ok, soy Hydra y Hydra toma el control de todo y ahí serme de verga. Entonces... Espérate, antes de llegar a eso, una cosa hay que reconocer. Este es el escritor, Spencer, desarrolla todo este lío de Steve Austin, Steve Rogers, durante casi un año en el cómic del Capitán América. Entonces, Marvel le dio control total, que pudo hacer todo lo que quiso durante ese tiempo y comienza a contar una historia de intrigas, planes secretos, muy detallada, cómo se va integrando y consigue la ayuda de Semo, de Cala Roja, de... Eso sí tiene de que estas miniseries sí es como que el desenlace de varios hilos que traían ya desde antes. Por ejemplo, el hecho que Carol Danvers fue la antagonista en Civil War II, la profecía que le hizo a Miles Morales de que él iba a matar al Capitán América en Civil War II. Eso me gustó. Bueno, todos los hilos que decir del Capitán América. Todo lo que traen del Capitán América, que a Bucky lo mata en la relación que él tiene con Semo, que es el... Son bro, son amigos. Sí, eso son, sí. Amigos, ya. Pero así de chillar cuando se encuentran que... Pero ese es el hijo del Semo de la Segunda Guerra Mundial. Eso yo no lo había amarrado, fíjate. El semito, el semito. Y le echa la culpa... Pero así, atorador. Le echa la culpa a Bucky, que participó en la muerte de su padre. Y entonces, Steve Rogers le dice, no, está bien, hoy te puedes vengar y mata a Bucky. Y supuestamente lo mata antes de comenzar Secret Empire. Hay un montón de cosas que suceden antes del evento que si no las leído te quedas... Y, hey, ¿aquí qué pasó? ¿Por qué el estatus es ese? Cosas que las dejan bien en el aire que de repente, bueno, ¿cómo resolvieron esto? Bueno, dale. Bueno, pues sí, entonces, en el número cero se ve el plan de Steve Rogers, que era una estrategia de tres cabezas, como la hidra, de tres puntos. Uno era que iba a provocar una invasión chitauri a la Tierra. Entonces, al parecer, esta raza que solo había salido en la película, pero aquí la introducen ya en cómics, tienen una estructura así como de abeja, que tienen reinas. Entonces, lo que habían hecho era, habían raptado huevos de reina, los habían colocado en la Tierra, entonces las... No los traje más a todos, porque aquí los hubieran hecho cortes. Se los hubiera raptado. Entonces, los tenían en un lugar así en la Tierra, entonces la cosa es que esta raza sigue a la reina. Entonces, decían, ah, tú y tú y Home In Beacon, así, ahí están en la Tierra. Y empezaron a mandar todas sus maras para... Y las reinas estaban todavía dentro del huevo. Pero están atrayéndolos a los chitauri. Entonces, ya hay esta invasión, ve ahí, puta. O sea, entonces la estrategia es mandar a toda la... ¿Cómo se llama? A todos los heavy hitters al espacio. Entonces, previo a eso, dice de que el Capitán América, en su función como macizo de S.H.I.E.L.D., había convencido a Carol Danvers, la Capitana Marvel, para que se hicieran este escudo planetario impenetrable. Hay que saber de dónde salió la tecnología, pero habían hecho este escudo. Entonces, estaban dependiendo de eso para poder repeler la invasión chitauri. Entonces, en ese momento, no había escudo. Se la había jodido por algún motivo. Entonces, mandan a todos los héroes palomísimos al espacio y se empiezan a dar duro mientras están tratando de arreglar el escudo. Por otro lado, habían mandado un verbo de criminales que eran los que habían estado en la serie Capitán América en una prisión creada por el cubo cósmico que se llamaba Pleasant Hill, que era una ciudad como suburbio idílico, así bonito, donde tenían a los criminales, pero les habían borrado la memoria y los hacían creer de que eran habitantes pacíficos, que no eran criminales, pero se les había olvidado del pasado. Pero se les salen de la prisión y nos manipularon y están así con un set de venganza. Entonces, los mandan a Nueva York y caen destrozos. ¿Y cuál era la otra parte? ¿Cuál era la otra? Era algo de una guerra, una invasión, pero a territorio continental, Estados Unidos. Algo así. Pero la cosa es que al final lo que hacen es tienen a todos los héroes palomísimos afuera, activan el escudo. Entonces, los dejan afuera con toda la invasión queriendo entrar. Entonces, están así medio jodidos. Y parece que Alpha Flight tiene una estación espacial que es donde tienen la base, donde se pueden ir a refugiar para mientras no están atacando las diferentes olas. Aparte de eso, tienen un villano que se llama Dark Bolt, Dark algo, que lo que hace es que activa una... su energía, que es The Dark Force, que es una dimensión, que es la misma dimensión que el de Cloak and Dagger, que usa para transportarse y para mandar a la mara. Es una dimensión mágica aparte. Entonces, hacen un domo alrededor de todo Nueva York, donde está otro vergo de héroes, y ahí los dejan encerrados. Entonces, hay demonios invadiendo las calles de Nueva York y los héroes dando ese verga todo el día. Y tienen ahí a toda la población, que lo tienen que estar protegiendo. Y al mismo tiempo, pues, toman el control de S.H.I.E.L.D. Tienen al Dr. Faustus, empieza a lavar la mente a varios agentes, y tienen un montón de también agentes infiltrados de Hydra ahí. Entonces, cuando llega así, que ya dejan encerrados a los héroes afuera, y dejan encerrados a los héroes en Nueva York, ya dice Capitán América, hey, les pongan sus armas, yo estoy tomando el control, Hell Hydra y toda la madre, y invaden Washington. Creo que había algo que decían de que, no sé si sucede en El Cero o en la serie de Capitán América, que tenían otro lío, había otra amenaza contra Estados Unidos, no sé si era una invasión de Atlantes. Entonces, mencionan de que tuvieron que mandar a, ¿cómo se llama? Mandaron a un helicarrier a no sé dónde. Ah, y se los derriban algo. No, no. Sí. Ya me acordé, era algo en Monrovia, Morrovia. Socovia, creo que era el mismo. Sí, Socovia. Sí, creo que en Socovia. Que habían mandado a unos supervillanos allá, y les derriban el helicarrier, y ahí el Fausto se mete a los, al otro y los controlan. Entonces, había un protocolo del gobierno de Estados Unidos que en una situación de peligro inminente, el poder ejecutivo del control de todas las fuerzas armadas iba a concentrar en el director de S.H.I.E.L.D. Y entonces, en ese momento, por eso se había posicionado Steve Rogers como director de S.H.I.E.L.D. Entonces, de repente, le dan el control de todas las fuerzas armadas a él. Entonces, ya, cuando él dice ya, ¡Hell, Hydra! Ya tiene a su, tiene el control de todo. Entonces, la mara, ¡Ey! Dijo Hydra. O sea, que ahora somos Hydra. Ah, bueno, ni modo. A mí siempre había estado confundido todo. Así funciona. Bueno. Si el que está a cargo es malo, pues va a ser malo. Entonces, ese fue el cero. Lógico. Sí. Bueno, entonces, el resto de la serie es básicamente que Estados Unidos está bajo el control de Hydra. Han quedado bien pocos héroes, que son celdas de resistencia dispersas por todos lados. La mayor concentración está afuera de Las Vegas, en The Mount, que era un, donde estaban los, unos que salieron en Hulk hace tiempo, cuando Peter David lo escribía. O sea, ya había salido eso anteriormente. Esa base ya había salido antes. Y entonces, están viendo cómo hacen para liberar el control de Hydra. Al final, lo que descubren es, porque se los pasa Rick Jones. Está de agente, estuvo de agente. Estuvo de agente infiltrado, pero después... Y lo capturan. Lo capturan, pero logra hackear los sistemas de Hydra y les saca un verbo de información y se las manda. Entonces, lo que descubren es de que lo que había pasado con el Capitán era lo del cubo cósmico, que había cambiado la historia. Porque ella estaba, no, no, tiene que ser un clon. No, no, no es un clon. Tiene que ser un impostor. Tiene que ser un no sé qué. Y no, es el Capitán. Es un... ¿Qué decían? Que era un... LMD. Un Life Model Decoy. O el de la barbilla gruesa, un Skrull. Un Skrull. Que no sé nada. No, es Steve Rogers. Pero nada. Y entonces habían perdido la esperanza. Puta, que eso, por cierto, eso... Lo repiten y repiten. Pero es lo último que se pierde. Por no fijarse dónde dejan las cosas. Aquí la pierden cada tres páginas. Entonces, les dice, va, chivo, miren, lo que pasa es que Kovic, que era esta bicha, que era un cubo cósmico, hizo este cambio. Entonces ahora, el Eric Selvig, creo que fue, que también era Hydra, por cierto, logró romper el cubo cósmico y lo dispersó por todos lados y para protegerlo, porque era Hydra el Selvig, pero se traicionó a Hydra porque le agarró cariño a la niña. A la niña. Entonces, lo que tienen que hacer es recuperar todos estos fragmentos y con esos fragmentos ya pueden tal vez... Recuperar al Capitán Oriental. Recuperar al Capitán Caval. Entonces, ¡Capitán, Capitán! Buena parte de la serie se encarga de eso, de que un fragmento lo tiene Black Panther en Wakanda, otro lo tiene Namor, otro lo tienen los mutantes, que al parecer han formado su propia ciudad autónoma o región autónoma. Con negociación con Hydra, a los mutantes le dan el estado de California, lo que estábamos diciendo hace un rato, que podría ser independiente. Le dan todo el estado de California para que crean una nación mutante que le dicen Newtian. ¿Y dónde salió Tian? No sé, porque indican que ya hubo un Tian anterior. Ah, ¿Qué es Tian 2? No, el Newt. ¿Tú Tian? All Newt. All Newt, all different. Entonces, eso porque leí un par de cómics de los X-Men, X-Men Blue, porque el arte de la White Queen lo quería ver, estaba interesante. Le ponemos un par de atrás interesante. Y después, y quiero leer el siguiente porque va a rescatar la Polaris, la hija de Magneto. Ah, que también. Buena portada. Bueno, entonces, ahí me di cuenta de eso, de que negocia la Shaw, la White King y un Zorn, con X, Zorn. Zorn, ajá, sí, Zorn, ok. Con Rogers y le dice, para que no jodan, les doy California y que se vayan a vivir todos los mutantes ahí, pero hay población humana y entonces hay una, crean una sociedad en la que dicen que hay buen equilibrio y aceptación de unos y de otros, pero los mutantes que no aceptan ese status quo los están metiendo alcatraz y les están haciendo lavados cerebrales. Se meten alcatraz. Ah, por atrás. Y les la van por atrás y por adelante. Por ahí atrás. Entonces, y por eso llegan los jóvenes mutantes, los del pasado, que es el equipo azul, a liberar a la gente que está en alcatraz. Y es la historia que está. McCoy y todos los White Twins son malos, están metiendo mutantes sin motivo. Decir malos es decir mucho. Están tratando de... No, no dije mucho. Sí, sí. No, la posición de ellos por lo menos es... De misionero. Es como bien política en el sentido de están haciendo sacrificios y tomando decisiones maquiavélicas por el bien de la mayoría porque quieren preservar a los mutantes pero en el proceso tienen que evitar que haya gente que esté haciendo meta de ruido porque puede romper la estabilidad que tienen con Rogers y el resto de Hyder. entonces por lo menos la posición que la ponen a ellas es manipuladora. Eso voy a decir de que por lo que acabas de contar por lo menos ellos sí tienen como que bien craneado bien justificado su actitud porque de repente tienes al Punisher es decir que pasa con la calavera y los tentáculos de Hyder trabajando para Steve Rogers y totalmente tranquilo de que hayan destruido Las Vegas y le valió verga que estén matando gente y le vale verga él está siguiendo las órdenes de Steve Rogers puta eso no es el Punisher fíjate que a ver ya que lo decís el Punisher tiene su grupo de Avengers y uno de los títulos de Avengers es ese el título sí así se llaman se llama se llama Avengers algo y la el el un serie de Avengers es de este grupito entonces ahí estaba no está no estaba el Punisher pero el Punisher dice estoy apoyando a Rogers porque me convenció su intención de traer orden a través de autoridad y entonces es lo que yo estoy buscando para luchar el crimen pues bueno él no es fascista él él es asesino quiere matar malos pero le están dando le están dando carta blanca vos sos asesino vos sos drogadicto vos sos traficante o sea no es que no está por la autoridad y por eso yo dejo que él mate a quien quiera no puta vos hiciste un crimen no le veo justificación el Odinson que está haciendo ahí después estamos con hoy si veamos el grupo que tiene de vengadores ¿tiene a Vision? ah no ese le infectó un virus lo infectan un virus ok buena explicación o sea se explica por qué lo tienen controlado la Scarlet Witch ese se le metió un demonio un demonio la tiene posesa por dónde ah por el griñón después estaba pero no te dije dónde tenía el griñón en ese momento el Taz o el otro griñón el Taz más más ese es el mercenario por pistas está el Black Ant-Man que ese es Malía es Malía y está el Odinson y ese fue el que yo desde el que lo vio ahí ¿cómo diablos el Odinson lo está apoyando? ah por esto spoiler crees vos que no habrán captado a esta altura spoiler danger Bill Robinson danger que se le voltea al final pues si son malos puta eso lo podía ver desde que destruyen las Vegas y después va se les da vuelta les empieza a ayudar y después están todos celebrando sí que al fin la esperanza ganamos otra vez y está el Odinson ahí con ellos como que no traicionó a nadie como que nunca peleó contra ellos tranquilo la parte del Odinson la manejaron bien porque la primera vez que te lo presentan que les está ayudando hay una escena donde el Odinson está arrodillado en un solitario en sus aposentos sé cuál es la escena y no le explica a Lord Father a Odin que le ayude a entender si lo que está haciendo es lo correcto porque tiene dudas de que Rogers está haciendo lo correcto y lo único motivo destruyeron la Vegas no sé si está bueno eso no pero dice pero mataron millones no no sé tal vez acordate era el rey era dios de los vikingos y los vikingos en la antigüedad arrasaban con aldeas completas y dice las los problemas humanos nunca me y las políticas de los humanos nunca me han afectado a mí pero no me no me interven 50 60 años y hoy deciden hoy no entiendo qué es bueno o malo después él deja que escapen los héroes de la resistencia de la base del monte estaba medio dudando y la otra parte con lo que te explican por qué lo está ayudando es porque en un momento y eso no te lo explican hasta el final que no sale en ese cómic pasa en otro en otro especial en uno de Capitán América el Capitán América levanta el martillo que tiene Jim Foster y la mala dice puta si y cómo es que lo levantó es malo pero Odinson lo ve y dice es digno pero no es se explica cómo lo levantó hasta en el último de pero ahí que fue la Madame Hydra la Madame Hydra original que como tiene poderes místicos le cambió el el encantamiento al martillo la letra chiquita la letra chiquita del contrato vale bueno pues sí entonces como ya mencionamos destruyen Las Vegas o sea ¿por qué la destruyen? son malos no es que lo que pasa es que ya el primer cómic que se ve todo eso el status quo ya de Hydra con el control de los Estados Unidos Estados Unidos y se ve que están haciendo los los champions que sería la la hija de Vision la Viv la Madame de Ocho y todo eso que están saliendo ahí entonces ellos están haciendo contacto con un chamaco que había conocido a Rick Jones que fue el que le dio el USB donde estaban las toda la información que les saqueó entonces por irlo a traer y todo eso es una pelea algo pública entonces el consejo de Hydra dice vieron lo que pasó en Las Vegas están estos héroes que no se que están jodiendo y miren y ya los grabaron todos y postearon los videos en Youtube y ya los bajamos pero puto sacaron millones de vistas en el ratito que están ahí entonces estos están sembrando la semilla de la discordia entonces tenemos que mandar un mensaje claro que aquí nada más soportando eso y el Steve Rogers así como que ah no sé dudando dudando pero al final manda los Helicarrier Hydra los Dreadnought Hydra Carriers y si hubo el diseño que tenían eran Helicarrier con tentaculos pero no grandes me recordaba el diseño de los trípodes de de Guerra de los Mundos si 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 bueno la cosa es que destruyen totalmente Las Vegas y matan un montón de gente y tienen que haber matado cientos de miles en esa destrucción y Odin son tranquilos con eso no sé si esto es malo o no sé y el Punisher igual no va a traer orden ok entonces como se llama viene por causa de eso hay una división entre el grupo de de resistencia uno liderado por Hawkeye y otro por por la Black Widow Black Widow dice no hey Steve Rogers ya ya con esto se consagró ya se hizo malo hay que matarlo y el otro está como que no miren esta otra opción podemos ir a sacar los fragmentos del cubo cósmico que esta información que nos da Rick Jones y con eso tal vez lo podemos traer de vuelta y redimirlo y la otra dice no vale entonces se le une Spider-Man no porque esté tan de acuerdo el Miles Morales se le une no porque esté tan de acuerdo sino que porque se acuerda de la profecía que hubo de que él mataba a Steve Rogers entonces dice no 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 ni modo tengo que me imagino que por ahí va la cosa y porque se va a él lo acompaña en el resto de los Champions entonces tienes a la la Cuido en papel full asesina encubierta así todo su entrenamiento de Red Room entrenando niños niños soldados que hasta varios personajes le hacen el comentario estos bichos inocentes los estás corrompiendo y es más al grupo le dicen es el nuevo Red Room porque está adiestrando niños como le adiestraron allá en la Rusia soviética soldados infantiles entonces van por ese lado y y por otro lado también están los que varados en el espacio que supuestamente están desesperados viendo qué putas hacen eso están peleando con Chitauri todos los son como cinco cómics dedicados al grupo de la Capitán Marmar solo ay puta ahí viene otra otra vez y y están esperando que despierte Quasar que es una chica nueva que que tiene las Quantum Bands que son el arma de Quasar que que ahí yo siento que han querido elevar el poder de esas armas haciéndole el equivalente de las de la Nia de Green Lantern que que es un arma poderosísima y entonces ahí la mencionan como que no podemos hacer nada si esta bicha no no despierta pues no podemos no tenemos chance de victoria mientras que tienen ahí a Starbrand a Hyperion que son personajes que ya también tienen que ponerse a la par no sé si a Thor tienen ahí no no hay Thor la la Jane Foster pero está de Blue Marvel está la Jane Foster por un hechizo lo mandaron a otra dimensión ah pero una donde se mantiene como Thor como sea y buena la historia esa es esa sí autocontenida aparte salía en el título Avengers la leí porque estaba buscando tal vez aquí dicen como le quitaron el martí como se lo quitan como lo van a levantar no, no lo dicen pero bueno la historia bueno entonces de ahí varios de los números siguientes ya son la búsqueda del de los fragmentos en una de esas van a ver a Ultron que en otro cómic había mencionado que había estado en el espacio por bastante tiempo por algún motivo se juntó con Hank Pym y Hank Pym por razones de fuerza mayor se tuvo que fusionar con Ultron entonces Hank Pym se ha hecho como medio Ultron medio humano hace el caso que está viendo a Cyborg a Cyborg de la Liga de la Justicia entonces él dice de que son personalidades que están en conflicto así que él constantemente pasa manteniendo a raya a Ultron entonces dicen hey miren este chavo tiene un fragmento vamos a verlo entonces van y al parecer Ultron volvió a la Tierra en algún momento antes de que subieran el escudo ese y está haciendo una ciudad en Alaska en Alaska en Alaska entonces dice que esta ciudad está llena de Ultroncitos ve así ver Ultron por todos lados pero no están haciendo nada o sea ahí están ¿verdad? y se ha mantenido así como que al margen entonces que raro entonces cuando llegue los agarra todos Hank Pym porque no solo llegan los buenos sino que llega Steve Rogers y sus Avengers que también saben lo del cubo cósmico y también los andan buscando en los fragmentos coinciden ahí y bueno viene Hank Pym y los reúne a todos y les dice vaya joder los tiene así sentados así con 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 esposas así los obliga a cenar les hace comida comida de Thanksgiving entonces les dice miren ¿saben por qué Ultroncitos no ha hecho nada? porque ustedes están haciendo un súper buen trabajo matándose entre ustedes él dice no tienen que hacer nada tienen que esperar a que la humanidad se destruya sola que para mí es un buen punto porque ya llevan como cinco o seis crossovers de que solo los buenos son los malos qué onda hoy le tocó al Capitán América entonces despiertan a Dito Mandis ya caí bueno la cosa es que en esa ocasión son los los de la resistencia los que coinciden en el fragmento había unos que tenían amor lo obligan a que se los entregue al Capitán América que le empiezan a matar a matar súbditos los de el de Wakanda se lo queda al Capitán no el de Wakanda se lo queda a Black Panther eventualmente eventualmente sí la resistencia toma dos ya se me olvidó donde tomó el segundo me traiciona la memoria pero la cosa es que en lo que están así dicen de que tienen un agente infiltrado bueno el Capitán América perdón Tony Stark es parte del grupo de Hawkeye pero no es Tony realmente porque Tony está en coma desde el final de Civil War 2 si no me equivoco después de la pelea con la Carol Danvers entonces lo que Tony hizo extrajo su conciencia creando una inteligencia artificial y está instalada en una de las armaduras entonces lo que se ve gráficamente es que dentro de la armadura hay un holograma de Tony y es el que está construyendo aparatos el que está revisando la información y es el que construye un detector de porciones de cubo cósmico entre comillas y le dice a los compañeros lo mejor que podemos hacer hay que salvar a Steve porque la conciencia lo corroe que él muchas veces ha estado en contra de Steve y lo quiere ayudar entonces vamos a buscar los fragmentos pero encuentran el que tiene un tron encuentran el que ya se me olvidó quien tiene el otro que encuentran no se van a Japón sí creo que en Japón no pero Shang-Chi le dice que no que ya me lo quitaron y lo tenían los mutantes bueno la cuestión que encuentran dos pero van a otros como tres cuatro lugares que no encuentran nada y toda esa búsqueda no sucede en el evento principal sino que solo aparece la búsqueda de dos sitios y después tenés que ir a leerte títulos diferentes y te dicen y te dicen al siguiente lees y ya encontraron otro más o ya fueron a Savage Blanc y no encontraron nada y tienen que regresar a Las Vegas o a las fueras de Las Vegas y también encuentran el último fragmento en otro cómic que solo medio te lo menciono y es un momento que te quedan si hay un montón de acción importante que tiene repercusión y no y no sale dentro del evento principal entonces regresan y ahí te dicen hay un hay un hay un doble agente tenemos un infiltrado descubren que es Scott Lang Scott Lang Antman porque creían que era Mockingbird creían que era Mockingbird pero tienen a la hija a la hija a la casi a la casi la tienen atrapada casi que la atrapan y al mismo tiempo se revela que el aparato detector de fragmentos que había construido este Tony Stark era mentira él nunca tuvo un aparato que los detectaba por eso en muchos lugares que fueron no habían sino que él simplemente tomó la lista parte de la información de Rick Jones del lugar donde Hyra sospechaba que había fragmentos más factibles entonces que y no les dijo porque quería mantener la esperanza es que mira eso es la esperanza eso martillaron demasiado se le pasó esa es una de las que quería decir al final pero sí la narración digamos que los sucesos la trama da unos giros así más o menos buenos pero pero puta la narración a mí me se me hizo cansada porque la están contando como alguien que como alguien que te está narrando la historia pero ya ya que pasaron un par de años como recortando ajá y este entonces pasó esto y que no sé qué es cansada es una narración cansada porque vos lo estás viendo en ese momento pero así como que no y lo malo es que cada rato te dicen no es que este fue el momento en que fuimos traicionados y este fue el momento en que empezó el imperio este fue el momento que perdimos la esperanza este fue el momento o sea cada rato te dicen si hasta saqué una lista de todos los momentos es una lista todo esto de todos los momentos que perdieron la esperanza y después la vuelven a encontrar porque ponele que que dices no pero en el momento más bajo volvimos a tener y de otra vez la perdimos y bueno entonces la señal senoidal que hablábamos hace un rato le dan de la ropa ya era disco rayado esta es la mejor señal pero es que si se le aplica el coseno se va por la tangente el tema mira por la tangente la tangente que en el chat telegram te acabo de mandar una foto de la ng night bueno para que te despertés con la ng night pero rápidamente el infiltrado le dice aquí están los dos fragmentos le avisa a Ira y llegan a hacerles pedazos a la base prácticamente casi los matan si no es por el Odinson es el que los deja escapar en esa los deja escapar en ese ataque creo que no matan a nadie Tony Stark activa el protocolo no sé qué y casi mata al Capitán América pero llega la Madame Hydra lo teletransporta para afuera pero ella se muere ella muere y entiendo que bueno ahí no se muere Tony Stark sino que hace backup de alguna forma pero pero consiguen consiguen los dos fragmentos o sea Hydra se los quita a los rebeldes y quedan sin nada quedan sin fragmento antes de eso en un cómic y medio antes ejecutan a Rick James no Rick Jones Rick James ese cantaba sí Funk I feel good y lo ejecutan creo que no se ve pero es una ejecución pública por ser traidor y no sé qué más y pública porque le peguen los huevos también te cuentan un pedacito de lo que está haciendo la Black Widow con el equipo de jóvenes que los infiltra a una academia de canto porque saben que ese coro va a hacer ir a cantar una función pública en frente de Steve Rogers sí es que hay una parte de eso donde se viaja a la Black Widow y está consiguiendo información de Hydra habla con Boomerang y no sé quién más consigue con Viper que es uno del círculo interno del Capitán América medio chantajea y le saqué información del itinerario diplomático de Steve Rogers y dice bueno este es el momento que lo vamos a matar ella está preparando el asesinato y en eso ya cuando está dando su discurso y el Steve Rogers ya que tiene la victoria digamos cuando llega Spider-Man y le dice bueno ya está llegando el momento que yo mato al Capitán América pero la Black Widow decía no lo quiero hacer asesino realmente no quiero joderlo tan joven entonces lo deja encerrado en un transporte de X-Shield entonces viene el tipo y dice bueno tengo que tiene una contraseña tengo que adivinar la contraseña pero en el futuro si logro adivinar la contraseña o sea yo sé que por la visión yo sé que voy a salir de acá entonces lo que sea que yo diga esa va a ser la contraseña entonces se escapa inmediatamente no sale bien Doctor Who es entre paneles nunca se sabe qué contraseña dice o cuántas dijo pero le funcionó la onda es que cuando llega viene la Black Widow ¡hue puta! este lo va a querer matar entonces ella así trata de acercarse al Capitán América y al Miles Morales que ya se van a dar duro se interpone y un golpe que le iba a caer del Capitán América a Miles Morales le cae a ella con el escudo con el escudo y supuestamente la mata sí la mata ahí queda ahí queda la Black Widow y Moral algo más pasa en esa pelea porque el Capitán está herido es que Miles Morales cuando lo vea cuando hace eso lo comienza a dar y lo tiene a su poder y está ahí la gran piedra puntiaguda y dice aquí lo dejo caer o lo tiro y es como similar al arte de Civil War 2 y en ese momento ¿qué es lo que lo detiene? llega la llega la Wasp la Wasp de ese momento que es una tipa rusa que también fue parte del Red Room sí la Nadine que es hija es hija de es hija de Wasp de la Wasp original ajá no pero no no con pero no con Hank Pym con Hank Pym así es fue el primer esposo una cosa así algo así y la presentaron hace como un año le introdujeron era un personaje que no existía entonces sí entonces le dice mira que vos no sos así que el destino tú puedes hacer tu pepe honda el tipo si tienes razón no lo voy a matar y lo deja ahí o sea por lo menos quebrarle la espalda o las patas para que no sea tan bueno peleando porque después le hubiera servido esa ventaja al otro capitán bueno entonces en el siguiente básicamente lo que pasa y vamos a acelerar el paso quien había tirado el manto de Capitán América Sam Wilson dice esta Mara lo necesita el anterior Falcon necesita ayuda entonces se vuelve a poner el traje y ahí soy el nuevo líder el después que instruyen el manto juntan los grupos de resistencia en el desierto y la primera acción que toman es ir a rescatar inhumanos que están siendo capturados y puestos en como campos de concentración porque Hydra les tiene miedo y en este campo que están liberando ya había una a decir verdad había una actividad un esfuerzo para de fuga y básicamente les llegan a ayudar los logran liberar y uno de ellos es un mutante que te habían sacado un inhumano gracias perdón un inhumano que habían sacado no sé si fue en el en el uno en el uno una escena que no tenía mucho sentido de un inhumano que su hermanito su hijo que seguía sin tener sentido porque quería una lunchbox una lonchera metálica del Capitán América y él prácticamente lo que hace la escupe la saca de la boca su poder es de que si él ve algo y no sé si se concentra a ver qué putas hace él la puede regurgitar lo que él vea ok o sea no se lo necesita ver tragado no entonces él dice entonces eso que le lleva ahí mira esta es una foto del último fragmento del cubo cósmico aquí está pero tenemos unas copias no es es el original saber como putas lo hace pero es da gracias que lo escupe y no lo surra no hay que limpiar tanto entonces de repente se topan ellos que tienen el último fragmento y un fragmento bien grandecito y esta verga entonces ocupa generan un plan tenemos un fragmento del cubo entonces vamos a hacer se nos había olvidado decir que está pasando con un ente misterioso que se llamaba Steve Rogers ¿no te crees que entre medio de los cómics de repente en todos los cómics hay escenas en un mundo raro nebuloso fantasioso con un arte totalmente diferente que me gust y me gustaba donde te dicen que hay un Steve Rogers que no recuerda en el bosque no recuerda su pasado quien es pero se encuentra cara roja se encuentra un Bucky que tampoco sabe quien es un Sam Wilson una señora que se muere una señora que medio le ayuda y le dice que cuando la ve le da esperanza nuevamente y después la pierde porque se muere se muere es el momento que perdimos la esperanza pero es el arte de Sharon Stone y encuentra una niña a medida que va pasando encuentra una niña que receta que es la COVID y al final lo que te dicen que todo esto es como una especie de es un microverso dentro del cubo un microverso dentro del cubo donde la COVID se ha ido a esconder correcto entonces el plan es que pueden ocupar el cubo el fragmento del cubo porque aunque sea un fragmento tiene poder para poder bajar el escudo o sea eso que Sam Wilson tiene que acercarse al escudo interplanetario y ya estando cerca tiene que desear y ordenarle al cubo que haga algo para que debilite el escudo debilitar el escudo y por otro lado el otro lado del están los héroes varados en el espacio y se ha despertado el cuasar entonces dicen bueno también podemos espérate ahí tengo que decir dos cosas uno el escudo es que hacen se metieron en un lío a dar una explicación tan fumada yo sé que son cómics y al final todas las explicaciones son fumadas pero el escudo te dicen que no permite la comunicación detiene toda onda electromagnética entonces para comunicarse con los superhéroes que están en órbita la chivada Doctor Who que tienen que hacer crean una máquina el Giant Man que no sé dónde salió ese yo no lo conocía esa versión pero es que también es inventor crea una máquina que van a enterrar y en 100 años se va a activar con esperanza de que ya no exista en 100 años el escudo y va a mandar un mensaje en el tiempo simultáneamente simultáneamente a la ciudad de Nueva York que está que están los héroes ahí atrapados que están en el domo de oscuridad domo arigato y a los fulanos que están en el espacio dando un mensaje del Sam Wilson el Capitán América diciendo vamos a hacer con un cubo cósmico el fragmento dándoles esperanza que es la que habían perdido hace dos páginas y coordinando esfuerzos para destruir entonces en el momento que nosotros debilitemos el escudo ustedes con todo lo que tengan pelenguen pelenguen igual en el en el domo de magia que es de magia ahora esa explicación de como la máquina queda enterrada se activa en 100 años manda un mensaje al pasado no se come a través eso también pero dice que el mensaje lo manda pero se va a ver hasta en ese a este momento si porque tendría que haber pasado los eventos que hicieron que mandaran la máquina porque si no si iba a ser una paradosa es una explicación la cuestión que al final lo hacen reciben el mensaje tanto dentro de Nueva York como en el espacio y ocupa aparece Rocker Raccoon si es que Rocker Raccoon crea unas bombitas que le robó el diseño a Nihilus llena la estación espacial con ellas porque la van a destruir la estación hacen que la estación choque contra el el escudo explota y el escudo aguanta porque en ese momento cuando iba Falcon volando hacia la atmósfera lo hieren mortalmente y caen al mar entonces la explosión no rompe el escudo porque no actúa el escudo cósmico pero él después se cura con el curo con el curo cósmico el cubo ajá con el cubo para mover y te dicen que Coasar se sale de comas recupera conciencia algo hizo la bomba porque esa ocasión si pudo bajar el escudo pero Coasar pudo así es entonces pero te dan la impresión que o es mal escrito o yo creo que es mal escrito porque porque te dicen que ella sola fue lo que lo hizo es que en teoría cuando revivió el Sam de alguna forma llegó arriba no sé no sale igual igual el domo en Nueva York preparan un plan con el doctor Strange con el huevo y la paloma no como era el daga y la paloma y no le funciona tampoco no pero después lo que sucede es que María Gil asesina se infiltra a una prisión al malo a una prisión el origen del el que mencionaste es tú que era el Black no sé qué ajá y lo asesina se lo que era bien feo porque María Gil ha sido agente independiente de todo toda esta historia y ahí es donde baja entonces el mensaje que salió en el tiempo yo te digo no funcionó el que le dio esperanza y después cuando le dispararon a Sam se jodió la esperanza otra vez y después volvió porque bajaron el escudo y al fin y lo primero que hace Danvers dice ya sabemos dónde están todos los huevos de Chitauri y lo que yo pensé se los voy a ir a devolver los destruyen y ya los Chitauri yo hubiese pensado que se metían en el lío de que podían decir Chitauri hoy nos vamos a vengar por destruir los huevos ya no era por recuperarnos estrellaron los huevos entonces bueno la onda es que se juntan todos entonces en la desesperación de la pelea que ya están las cosas feas para Hydra viene Arnim Sola y le dice mire encontramos diseños aquí cosas que había estado haciendo Tony Stark las adaptamos entonces agarremos todos los fragmentos de Cubo Cosme que tenemos acá se los ponemos aquí en esta armadura tipo Tony Stark y en la fuente de poder y usted va a ser un ente con Power Source Cubo Cosmico va a poder hacer lo que usted quiera va chivo están todos los héroes déjame una verga hija de puta entonces viene el capitán y solo antes de llegar a eso lo que tú esperabas lastimosamente la única forma de arreglar este de Chong era juntar a todos los héroes y hacer un ataque en masa y es lo que sucede usted lo veía venir si los habían separado desde el principio la historia es juntarlos y ahí es donde llega llega Namor llega los mutantes los sinumanos que estaban llega gente del Capitán Britain vienen de Alpha Flight de Canadá te das cuenta ahí meten chinchis telepates por todos los lados y los están venciendo se le están haciendo las cosas el Odinson se les da vuelta les ayudan también y ya está ayudando y la Mara así hombre el Taxmaster y el ese me gustó y el Blancant y mira vamos a perder nosotros somos mercenarios le dicen nosotros vamos por el lado que gane así que liberemos a estos fulanos pero ahí los liberamos a ustedes pero díganle a la otra Mara que nosotros los liberamos y no nos hagan nada va y está bueno bueno pero la cosa es que al final viene Steve Rogers y ya con el cubo cósmico y ya con una forma de controlarlo borra a todos los héroes cambia el pasado y supuestamente reconstruye la capital el Capitolio ya está Hydra bajo control de todo y la historia la ha transformado desde la guerra mundial entonces básicamente el país de Estados Unidos es Hydra Hydra of United States of Hydra ahí dice Hydra fundó a los Avengers Hydra envió a los Cuatro Fantásticos al espacio hasta hizo el Spider-Man los experimentos ah los Harmin Sola y sus experimentos con areñas radioactivas crearon Spider-Man la onda es que Sam Wilson se había quedado con el fragmento que ellos tenían y entonces a él no le afectó entonces le dice el Capitán mira vamos a hacer algo con este fragmento y se lo da entonces lo que no sabía el Capitán es que dentro del fragmento estaba el Ant-Man con Bucky que resultó que no estaba muerto los había salvado un amor y de alguna forma ah sí porque Bucky había tenido a Kovic bajo su mando en Thunderbolts creo por un buen tiempo entonces por eso la conocía sabía de las habilidades entonces dijo va con Scott Lang fueron hasta el mundo ese donde estaba el Capitán América y al momento que el Steve Rogers Malo se lo junta el fragmento con todos los demás ahí como que es el momento en que aprovechan para decirle a Kovic va a salir y jalate a este otro Capitán que tenés acá y y y cuando hace eso eh pierde el control el Capitán la Kovic del Cubo Cosmic la Kovic te habían estado mostrando en esas pequeñas escenas que estaba arrepentida de los cambios que había hecho en la historia porque ella pensaba que ella tenía buenas intenciones y pensaba que estaba haciendo lo mejor y que era para beneficio de todos pero se dio cuenta que no pero como destruyeron el Cubo a diferencia del Punisher y de Dodinson para ellos es normal matar a Tla Vegas ya no tenía el poder y además tenía hasta miedo que le hicieran algo entonces ella estaba escondida no estaba actuando entonces supuestamente el hecho que el Winter Soldier la la termina con vencer entonces le quitan el poder al Steve Rogers queda Kovic ya flotando ya la Kovic queda como ente aparte pero sorpresivamente surge el otro Steve Rogers el Steve Rogers que había estado en este mundo que era la memoria de Kovic creo que era la memoria que tenía Kovic del Capitán América Steve Rogers y lo primero que hace ella es deshacer todos los cambios que que hizo Steve Rogers con el malo con el cubo cómico cómico entonces la historia vuelve a ser la misma mientras venía para acá lo que había arreglado la capital de Washington se vuelve a arreglar está otra vez en escombros no revida a nadie en Las Vegas Las Vegas queda destruida no revive a nadie no revive a Rick Jones ni a la Black Widow ellos siguen moridos y entonces llega lo que lastimosamente tuvo que pasar un enfrentamiento de los dos Steve Rogers y los dejan pelear solos a pesar que ya están todos los héroes ahí los dejan pelear esto es algo que él tiene que hacer solo pero es una transmisión que se ve en vivo en vivo y a todo gato color tiene que aguantar de modo que toda la población se da cuenta es que ese era un Steve Rogers falso y aquí está el verdadero y entonces básicamente aprovechan y vuelve la esperanza que habían perdido hace dos páginas vuelven a bueno entonces te ha caído mal que perdieran la esperanza o que encontraran la esperanza es que eran como las llaves del del carro que te pierden en todos lados esa esperanza entonces hacen que el Capitán América vuelva a revivir ante los ojos de la nación como un héroe me quedo así como que de verga porque realmente no es que desaparezca en el Capitán Viejo y que todo lo que hizo ya no lo hizo él sino que el mismo Capitán Evil había hecho todo eso y hoy sale otro a tomar el lugar como que a hacer el relevo no es que el otro dejó de ser Hydra en algún momento mira no sé cómo arreglar eso cómo quedan las cosas tenés que leer Deadpool porque en Deadpool espérate en Deadpool de esta semana hay un cuadrito donde dice se está viendo un noticiero que dicen el Evil de Steve Rogers ha sido que le dicen Steve-O Steve-O ha sido atrapado por las autoridades y está guardando prisión esperando un juicio el único que dicen que pasó porque Arnim Sola Semo todo el Kraken y toda esa manera está libre y es empolvorosa entonces así que al final en cuanto a continuidad hay dos Steve Rogers ahorita hay dos Steve Rogers en el universo 616 de Marvel bueno a ver con eso termina y al final Cody le dice y en agradecimiento a todos estos héroes que nos vinieron a ayudar y que nunca perdieron la esperanza si la perdieron como 10 veces pero la encontraron de regalo les voy a dar una oportunidad de enriquecer sus vidas con experiencia que nunca lograrán de otra forma los manda a la otra miniserie y los envía a un vanishing point que es que cada uno 10 de ellos van a tener una aventura con su contraparte de generación previa que son los cómics que acaba de hacer mierda Julio que dice que no valen la pena pero que vale en el mismo crossover se ve un panel con los héroes así como que como un halo de luz siguiente panel igualito misma posición y todo ya volvieron porque o sea los mandó y los regresó al exactamente mismo tiempo que los mandó entonces se ve un panel igual que el otro uno con efectos de luz y otro sin sin ninguna consecuencia ah entonces y se ven igualito por lo menos no te están anunciando un nuevo evento a futuro eso se agradece ahora mira leyendo yo varias críticas que le han sacado a la serie que tiene bastantes pero la la que veo que tiene más peso es que mucha gente se entusiasmó y presentó muchas alabanzas a Marvel por por atreverse a contar esa historia en el ambiente político de Estados Unidos porque veían un paralelo entre el Steve Rogers el que se vendió como héroe pero que se convirtió en fascista y que tomó control de Estados Unidos y que comenzó a atacar a medio mundo a otras razas mutantes inhumanas yo no le veo relacionada no no saber a qué se referían ellos pero lo que les critican es el desenlace que terminó como un evento de superiores más sin ningún mensaje subliminal que yo no sé por qué lo esperaban ver así o sea para mí no era un requisito yo sé que les hubiera gustado ver otra cosa yo siento que cómo resolvieron el evento fue algo simplón me hubiera gustado algo más original se habían metido en tal huevo que creo que era una de las formas de hacerlo para que el Steve Rogers quedara como héroe duplicándolo y presentando esa pelea pero después de todo lo que habían hecho merecíamos un mejor final para mí la serie los primeros seis siete partes me gustó porque tienen a los héroes contra la pared constantemente en esta siento que les costó un montón y hasta el arte lo reflejaba el arte de este Andrea Sorrentino el Charles Young o Charles Yu es un arte no es un arte bonito precisamente es mira y es otro tal vez medio queja porque no hubo un artista único único debido a que lo publicaron dos por mes no había forma de tener un solo artista los que participaron en el arte porque cambiaba cada tres páginas el arte Daniel Acuña Rod Rice Steve McNiven Andrea Sorrentino Lenil Francis Yu Joshua Casarra Rachel Rosenberg Sean Isaacse Java Tartaglia Joe Bennett David Márquez Paco Medina Juan Velasco Jesús Aburtov y Ron Lim esos son todos los artistas que participaron en la serie el arte en un estilo muy distinto entre ellos así que no se siente como esa consistencia no se siente como que amarra el arte la escritura ya te dije varias veces lo de la esperanza y que como lo cuentan que la pierna igual cansaba cansaba eso que decía de que de que los tenían contra la pared bueno ponerle que estaban los héroes en el espacio dicen si estamos que ya no habíamos que hacer no tenemos nada que pero por lo menos tenemos a América López que puede atravesar dimensiones y ir a otros mundos paralelos y ella nos trae supplies de otros mundos y yo bueno si pueden hacer eso porque no mandan a cuasar a un mundo donde la puedan curar de su coma o por qué no traen ahí repuestos y todo lo que dicen que les hace falta para por qué no traen refuerzos de ahí tal vez de otra tierra pueden mandar mar a quien pueda matar chitauris así con un virus no sé había partes donde vos decías por qué no hacen esto los héroes que están que están ahí en el Mount para que regresen a los estados tal vez desde afuera pueden juntar vecinos y hacer otras cosas bueno no es como que hay más héroes vecinos que les pudieran ayudar todos los que entraron al final Capitán Britain y todos los de Canadá Alaska Wakanda todo que toda la mara se les da vuelta sin ninguna consecuencia las motivaciones el Punisher y Thor son los que me molestaron que cero sentido el cambio que hicieron para estar bajo Hydra entonces un montón de cosas que no sentí que estaban bien explicadas la narración mala el arte inconsistente no, no me gustó no me gustó Steve Epstein tiene un buen no, McNeill Steve Neill no, no espérate el número uno fue bueno a él le encargan el último el nueve le encargaron el primero y el último como para que los bookends salieran bonitos no necesariamente tiempo porque si te vas a ver el último el nueve el arte es del pero él te dibuja todas las personas pero no te dibuja ningún background todos son grises y son grises pero ni siquiera tratando de simular algo en fondos es un grisa estática que vos te das cuenta no tuvo tiempo no le dieron no sé qué pasó el script no estaba a tiempo lo sacó muy rápido en ese sentido el arte se ve corrido llegamos a las dos horas ya ah bueno entonces ya habíamos dicho dos puntos allá dos puntos cinco acá y Brito está la opinión bueno hey Mara escríbanos queremos saber los que lo leyeron qué comentarios están diciendo que pues Marvel acostumbra barrer las cosas bajo la alfombra y olvidar yes alright muy bien tenemos acá los correos que quedamos en deuda la semana pasada gracias a Víctor que nos puso acá cuáles son a su criterio los mejores shows de televisión no de caricaturas previos a 1990 los mejores shows de TV no caricaturas dice previos no que no son de caricaturas ah que no son previos a los 90 uy es que en otra fórmula espérate shows de televisión Columbo que no fueran caricaturas Coyac Columbo mira la dimensión desconocida ah sí pero yo yo vi la versión de los 80 no la original de los 60 y esa es la que yo la que vi primero y la que conocí para mí sí la de los 60 la vi hasta que hicimos el show aquí para mí es de lo mejor me gustó mucho Star Trek The Next Generation que creo que es del final de los 80 pero esa creo que era no esa era de los 90 ya es 90 ah bueno retiro lo dicho Star Trek esa no la vi hasta mucho la vi no la vi en los 80 la vi aquí pero si es en los 80 me gustaba a mí me gustó bastante yo sí vi Doctor Who en los 80 también cuando todavía en los estados pasaban a Tom Baker me acuerdo me gustó mucho bueno obviamente Knight Rider las primeras temporadas de Airwolf me encantaban porque era más presupuesto y la historia tenía más intriga internacional la gente que yo vi Blue Thunder yo vi Blue Thunder más que más que Airwolf a mí la que me gustaba era Knight Rider me gustaba Magnum esa no la seguía fue el Ferrari lo que dejaste eso no me gustaba la disfrutaba un vergo pero no voy a decir que es la mejor porque yo miraba más de A-Team A-Team la disfrutaba un vergo pero cabal eso que hasta de chiquito decía como es que los encierran cada episodio en una bodega un taller con tales herramientas para hacer un tanque funcional de Fall Guy ese buen acogero por la masina de la Heather Lockie no Thomas 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 sí rica puto deja ver una que se veía así high quality buena calidad Alf no era más fórmula calidad no me gustaba es que no me fijaba yo que fuera Miami Vice no sé los que vieron Twin Peaks me imagino que ya nunca vi hasta hoy la estoy tratando de ver aún no puedo emitir opinión hiper recordada o sea yo no la vi tampoco pero por las opiniones y todo lo que la recuerdan wow supuestamente mira era super único mira Chespirito 6 million dollars pero es que Chespirito tiene un tiene un efecto que la veías después le perdías el encanto y hasta lo veías no uy como voy a ver eso y cuando la volvés a ver años después te das cuenta que realmente era buenísima sí bueno ahí está estamos ahí dice que cuáles todavía verían o recomendarían Stark y Hodge Automan estoy diciendo ahí Automan ¿viste que van a hacer una continuación de Stark y Hodge sí los mismos artistas son los mismos los mismos artistas imagino que van a ser ellos ya como el capitán ya no van a ser ajá pero corriendo no creo pero bueno del grupo primero y Manimal también se nos olvidó a ver cuál era la siguiente pregunta ¿cuál les recomendaría? yo ninguna uy de esas tratar de Twilight Zone Twilight Zone sí esa es la rejez fíjate esa no para la investigación yo vi varios episodios yo si hasta me hizo falta bueno acá nos manda otro email el de esta semana hola geicos aprovecho este correo para comentarles mis opiniones sobre The Defenders ya que la semana pasada aún me faltaba terminar la temporada dice bueno el Iron Fist que vimos durante la cena en el restaurante chino es el Danny Rand que deberíamos tener en la serie les he frenado usando su dinero y poder pero con un poco de diversión lástima que duró poco y volvió a ser el testarudo y traumado de siempre la serie está muy bien le falló un poco más de epicness pero está bastante servicial lo que sí me molestó un poco es que los de The Hand bloqueaban los golpes de Luke Cage y Jessica Jones con sus brazos como que si fueran humanos normales y Electra empujaba a Luke de igual manera creo que tener humanos super poderosos contra ninjas normales no fue la mejor selección y los mejores personajes secundarios siguen siendo los de Daredevil Karen y Foggy si me vendieron el final aunque ya sabíamos que pasaría con Matt dice que bueno dice que si no logran leer la pregunta de la semana pasada aquí les dejo una pregunta adicional que se la vamos a leer ahorita consideran que hay algún director que sea el próximo JJ Abrams o Josh Whedon alguien que esté on the bubble dice que lastimosamente a mi los nombres de los directores los nuevos me suenan únicamente hasta que ya sacan algo super bueno ahorita yo en lo personal me sentiría mal diciendo quien es el siguiente JJ Abrams porque para mi JJ Abrams es JJ Abrams ahorita este es su mejor momento entonces por favor que no me lo quiten de la película que haga muchas más películas ahorita igual no normalmente esos directores es cuando están haciendo sus películas independientes que son pequeñas producciones de muy buena calidad pero que usualmente no las vemos se nos pasan desapercibidas no soy tan cinéfilo como para poder decirte un par de nombres igual yo no veo tantos cines ya casi no veo es más si voy al cine es porque voy a ver algo que tengo que ver por el show no a mi si me encanta a mi me gusta ver bastante las películas pero por cierto yo vi una película nada geica este fin de semana que me la recomendaron por todos lados por odias razones cual una que se llama The Founder ah buena Netflix si es muy buena la historia de McDonald's las odias razones porque a mi me encantan las hamburguesas no lo saben para mi es mi comida favorita y podría comer todos los días y más las de McDonald's que no nos patrocinan pero podrían que buena película que buena película está hablando de directores The Founder director que podría ser el próximo o Just Swimming que estén surgiendo mira por lo menos películas recientes que me han gustado con directores así que no que no desconocidos no sin renombre sin tanto pedigree digamos una Colossal me gustó mucho y es de un español no me acuerdo el nombre ahorita pero pero él escribió dirigió y todo ojalá que salgan más proyectos similares rara rara la película pero muy bueno y la otra Get Out que esa es por el chamaco este como se llama el apellido Peele ah King Peele entonces uno de esos se echó de director en esa movie muy buena también muy buena entonces si a ver alright Mara muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio gracias a los productores ejecutivos este episodio Iván de Dios Pérez Carlos Díaz León Ramón Calixto Navarro González Giselle Silva Luis Ignacio Ballesteros Oscar Macuado el compadre Gico Ichiro y Robotman y ahora lo invitamos a que usted también pase al cuartito VIP de los productores ejecutivos visita comicgicos.com apriete por tu sitio de donaciones y regálenos ahí un par de dolarucos y con eso usted se convierte en productor ejecutivo Mara nos vemos la próxima semana y nosotros despedimos como siempre diciendo salud salud avión Plim, 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 plim. Plim, plim, plim. Plim, 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 plim. ¿Por qué no hay oxígeno ahí arriba? Y después del gran esfuerzo. Se fueron y subió y bajó la escalera unas dos, tres veces. No sé cuántas veces, pero la subió y se quedó ahí de vacaciones. Y en una de esas, una de esos días estando allá, tuvo una visión, tuvo una experiencia que él menciona seriamente una experiencia espiritual y él cree en magia. Y desde entonces comenzó a probar muchas sustancias psicotrópicas porque quiso reproducir esa experiencia. Y en entrevista reciente que hizo con Kevin Smith, que por cierto lo pueden buscar en YouTube, cuatro horas, él narra su experiencia y es a lo que voy. Se encuentra con unos seres que no son de la Tierra, unos seres extraterrestres, pero dicen de otra dimensión, inclusive que lo llevan a otro planeta, creo que cerca de Alfa Centauri o algo así, donde habían tres soles. Dicen que lo llevan. Que lo llevan. No, no solo vela. No, o sea, que se transportan, no es que lo monten en un vehículo y se lo lleven para allá, sino que están allá y ellos, estos seres, le están explicando que son seres que viven fuera del tiempo, que ellos vienen de una dimensión donde no hay tiempo y por tanto, si no hay tiempo, las cosas no cambian, son estáticas. Y que cuando ellos tienen hijos, crean nuevas de ellos, ellos tienen que ponerlos en el tiempo para que puedan crecer y ganar experiencia. Y que la Tierra es uno de estos lugares donde han puesto a uno de estos seres. ¿Uno? Que se pone, sí, uno, que se pone como una pequeña célula y que de esa célula genera toda la vida de la Tierra, germina toda la vida y que toda la vida que hay, que todos los humanos, todas las plantas, son parte de ese ser y que ese ser, cuando llega a su madurez, supuestamente, se va a ir y se va a reunir con todo esto demás. Pues también le conozco un verbo de gente que... Y entonces él le dice, pero mirá, estamos destruyendo el medio ambiente, estamos destruyendo el planeta. No le dice eso. Es que es parte del alimento para crear este ser. Es parte de todo lo que tiene que suceder y la experiencia que se tiene que ganar. Entonces, y no sé qué más, un par más de cosas. Entonces, él ha plasmado varias de esas ideas en e-comics. Uno de Superman plantea eso de los tres soles y no sé qué, como que él vio. Y desde entonces ha querido volver a experimentarlo y ha probado un montón de drogas. Y no ha probado el tíbeto otra vez. Y no ha podido tener... Porque él cree que es algo real que le sucedió. Bueno, eso es mini trivia para... Cortito, breve. Cortito. Al punto. ¡Salud! 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 Si era de cuatro horas el podcast. Sí, es igual.